¡Muy buenas noches! Bienvenidos al Cascabel en 13TV. Mientras el Pepe sigue digiriendo las salidas medias de Rita Barberá, aferrada, como saben, a sus caños al Senado, aunque eso sí, fuera del partido. Hoy el PSOE tiene que afrontar de nuevo el caso de los ERE con esa petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel para alguien que fue presidente de la Junta de Andalucía, en este caso José Antonio Guiñán. Está acusado de un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. También pide diez años, pero de inhabilitación, para ejercer cargo público alguno a su antecesor en frente de la Junta. Referimos en este caso a Manuel Chávez, en su caso por prevaricación. Ambos exdirigentes históricos se dieron de baja en el Partido Socialista después de ser procesados hace tres meses. En total son 26 políticos y técnicos del gobierno de la Junta Andaluza los que se van a sentar en el banquillo por este escándalo de los ERE fraudulentos. Guiñán tiene además petición de inhabilitación de 30 años para ejercer cargo público y debería devolver a la Hacienda de Andalucía, de manera solidaria, 483 millones de euros concedidos por la Junta de manera irregular, según el fiscal. Junto a los dos expresidentes andaluces, la Fiscalía también pide diez años de inhabilitación para quien fue vicepresidente, Gaspar Zarrías, y la exministra y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, en tanto que también fue consejera de la Junta. Además, el fiscal solicita ocho años de prisión para tres exconsejeros del gobierno andaluz. Se trata de José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo. A todos ellos les acusa delito de malversación y otros seis años para la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito. La antigua cúpula de la Junta de Andalucía, menos Manuel Chávez, afronta peticiones fiscales de cárcel. La procesión, claro, en este caso hay que decir que va por barrios, del PP al PSOE y tiro porque me toca. Y el pasado, como ven ustedes, se hace presente en los tribunales. Quizá este sea un motivo bueno para que ambos partidos reflexionaran sobre lo inconveniente de tirarse los trastos de la corrupción a la cabeza, con fines electoralistas y partidistas, y dejar la justicia que diga siempre la última palabra. Yo creo que harían bien no convertir estos casos que golpean un día a uno, otro día a otro, en ese epicentro de la vida política y se dedicaran únicamente a solucionar los problemas que realmente ocupan y preocupan a los españoles. Empezando quizá por este desbloqueo de la situación política que vivimos. En fin, luego vamos a comentar y debatir ampliamente sobre todo esto con los invitados que esta noche me acompañan y que ya les presento. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas. ¿Cómo está usted, doña Cristina López-Listin? Encantadísima de verlo, don Antonio. Hoy viene además usted con logística. Sí, hoy he traído un abanico... O sea, con intendencia mejor, no más que logística, es intendencia. Eso es. Porque como la jornada se alarga tanto, es lástima que no esté mi amigo Jauregui, que siempre grita, queremos comer. Entonces, hoy hemos traído una variante, que es el abanico píclic. Pasa mucha hambre el amigo Jauregui. El de Ramiro. No lo es de Ramiro. No lo es de Ramiro. No lo es de Ramiro. No con usted publicidad gratuita. No va a ser que, si es cliente, sí, luego ya se lo diré yo. Si es cliente, lo mostramos a los cuatro minutos. Porque como esto se demora a faltas horas de la madrugada. Que no somos muy generosos, ¿verdad, Cristina? Hasta la una o las dos hacemos hambre. Bueno, Antonio Martín Momón, muy buenas noches también. ¿Está usted ya recuperado de sus dolencias? Recuperado. Ya sé que usted... Además, dispuesto ya a desayunar aquí con Cristina. Pero, ¿qué dolencias has tenido, Beaumont? Bueno, nada, cosas de la vida. Diática, bueno, no, porque sacamos rápidamente el dola al gial, como se llama eso, y te veíamos aquí. Yo le decía antes a Antonio Martín Momón, que nuestro amigo el doctor Llopis, reconocido y reputado traumatólogo, dice, si no te duele algo a tu edad, es porque estás muerto. Muerto. Así que mejor que duela. Es ciática, pero es que, claro, dos horas y media sentado en esta decisión podía no levantarme, si hubiera venido. Bueno, Isabel Díaz Ayuso, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Has estado en la Asamblea de Madrid. Sí. Creo que has coincidido con Juan Segovia, por cierto. Ahí he estado. Hoy ha habido algo destacado. ¿Os habéis tirado los trastos a la cabeza o no? ¿O ha sido una jornada tranquila? Hemos seguido ganando votaciones a la derecha, todos juntos. Lo que nos queda es ganar la votación final, que es la de la moción de censura, para que alguien como Ángel Gabilondo sea el próximo presidente de la comunidad, pero llegará. Solo le falta ganar en las urnas y entonces ya intentará ocupar el espacio de Cristina Cifuentes, pero para eso queda mucho. No, no, para eso basta con que Ciudadanos se lo piensen. Pero tú crees que Ciudadanos está en esa tesitura, Juan. Yo creo que después del debate del Estado de la región del jueves pasado, cualquiera que estuviera ahí pudo comprobar el presidente que nos estamos perdiendo en Ángel Gabilondo. En fin. A mí me han dicho lo contrario. En comparación con lo que hay. Juan, a mí me han dicho lo contrario. Ya me dirás que no ha sido ese o esa. No, no, no. Gente informada. La gente es muy rara, porque luego acaba votando al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Bueno, cada vez menos, Isabel, cada vez menos. Oye, si tenemos tercera selección lo vamos a comprobar. Ojalá que no. No lo que tenemos a la Sánchez a nivel nacional, pero sí que hemos perdido un poco. No se puede estar como ahí. ¿Estáis a uno? No, nosotros subimos. Yo creo que eso, eh. Pero sí, Pedro Sánchez y el Partido Sánchez estáis cuartos en Madrid. Hablamos de la Comunidad de Madrid. Cuartos en Madrid son ahora. A un escaño. A un escaño de Goberman. La oposición realmente la lidera Podemos, cosa que yo lamento profundamente. Ya te gustaría. Sí, sí. Ya te gustaría que la oposición tiene la vida de la Podemos. Y en el barómetro, Paola Sánchez, ¿qué nos vamos a encontrar hoy? Cambiamos de tercio. ¿Qué planteas? Dejamos el cine, nos volvemos a la política porque en las últimas semanas cada vez son más las voces dentro del propio PSOE que critican a su líder, a Pedro Sánchez. Hoy, Pablo Iglesias ha salido a la defensa del líder del PSOE y ha dicho, ha lamentado que cada vez son más los que quieren cortarle la cabeza al propio Pedro Sánchez. Por eso nosotros queremos preguntarles a ustedes si es Pedro Sánchez el líder que necesita el PSOE. Necesitamos su ayuda, necesitamos que nos contesten y para eso les damos dos teléfonos, como cada noche, para que nos respondan. Si creen que es el líder adecuado, el teléfono, el primero, 905-855-001, que creen que no, pues nos llaman durante todo el programa al otro teléfono, el que acaba en 002. Y para participar, como siempre, tienen esa red social, arroba el cascabel 13TV, para empezar ya a tuitear. Qué raro que, está diciéndome Juan Segoe, dice, no es el líder que necesita el PSOE. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado aquí? Yo no he dicho absolutamente nada de eso. Es una gran mentira, es verdad, perdónenme ustedes. Es una broma que le he gastado. Cuidado con esas bromas. Estaba diciendo Juan, dice, ese es el líder que necesita el PSOE. Todo lo contrario. Bueno, pues nada, participen ustedes en el barómetro y luego comentamos. En cualquier caso, porque tendremos oportunidad de hacerlo, nos visitará Joaquín Leguina después y comentaremos, hombre, la marejadilla que desde el punto de vista político se está viendo también en el Partido de la Sala de Lista a cuenta de esta situación de bloqueo. Nos ocuparemos, por supuesto, de eso de los EREs, esta petición fiscal que ya hace la Fiscalía Anticorrupción en Andalucía sobre los exdirigentes de la Junta y comentaremos también, por supuesto, los ecos o retazos ya, el final, aparentemente final de momento del caso que afecta a Rita Barbera en la medida en que ella ha dejado yo al Partido Popular pero hoy mismo el Partido Popular en las Cortes Valencianas se aliaba con el Partido Socialista y con Compromís para pedirle una resolución que no tiene, o sea, no tiene más, digamos, efectividad que la política pero no le obligará a ello. pedirle que deje el escaño del Senado porque es senadora por designación autonómica y por tanto el Parlamento en ese caso las Cortes Valencianas le piden que lo deje pero no le pueden obligar a hacerlo y ella seguirá siendo senadora en tanto no quiera dejarlo y seguirá hasta que se disuelvan las Cortes Valencianas y estamos hablando del año 2019 que habrá nuevamente elecciones en Valencia y entonces sí tendrá que dejarlo pero de momento hasta el 2019 seguirá ahí. Bueno señores voy a recordarles a ustedes que como las cosas cambian constantemente y la realidad laboral que encuentran nuestros hijos poco tiene que ver con la nuestra y esos cambios son cada vez más rápidos y habituales yo creo que aprovechando estos tiempos de cambio todavía estás a tiempo de elegir por ejemplo la mejor formación para tus hijos. Bueno, después hablaremos con Joaquín Leguina ahora os pregunto por lo de Rita Barbera antes comentaba como el PP ha votado hoy en las Cortes Valencianas con el Partido Socialista de Valencia con compromiso para que en una resolución se le pida a la alcaldesa a la exalcaldesa que deje también su escaño en el Senado como saben se va a incorporar al grupo mixto de la Cámara en la medida en que ella es senadora por designación autonómica y la Cámara en este caso valenciana lo que le dice es deje usted el escaño pero no le obliga a hacerlo la iniciativa parlamentaria en ese sentido no tendrá en todo caso consecuencia activa porque Rita Barbera seguirá siendo en tanto ella quiera senadora por propia voluntad vamos en este caso si hombre es verdad que el escaño siempre es personal se supone que una manera de proteger la libertad individual y la independencia del político que luego realmente nunca existe porque la disciplina del partido se impone de una manera abrumadora pero creo que queda muy feo incluso para la defensa penal de Rita Barbera trincherarse en un escaño que además es concedido por designación autonómica y no votado por los ciudadanos otra cosa distinta por ser en fin aunque me parece que tenía que dimitir y tenía que haber dimitido hace mucho tiempo es que tampoco me parece bien este clima de linchamientos de pena de telediario y de hogueras y de autos de fe que se impone en España y creo que las responsabilidades políticas se tienen que asumir en determinados momentos antes de que haya un pronunciamiento judicial pero lo de añadirle esta costumbre de emplumar al político pasarlo por Alquitrán en fin y pasearlo por la castellana para que todo el mundo le tire tomates me parece que es un exceso y a ver si en el viaje de regenerar la política que es algo en lo que todos estamos de acuerdo en lugar de confiar en las instituciones en los partidos y en su manera de accionar los resortes que tienen que accionar pues vamos a caer en la edad media en las hogueras y aquí a meter a cualquiera de los saqueidos políticos pero hay muchos más a la más mínima duda en fin en algo más que una condena o que una reprobación política yo creo que tenemos un problema entre la politización de la justicia que todos detectamos y el linchamiento social no me parece que sea la manera de regenerar esto que por otro lado necesita una regeneración muy clara y el último apunte creo que soy el PP coincido con lo que decías tú al principio Antonio deberían hoy han perdido una ocasión estupenda Rajoy y Sánchez de casi comparecer juntos y de decir que la cruzada contra la corrupción les compete a ambos y que no van a hacer de esto una acusación global una causa general contra formaciones que creo que no se la merecen por sacar un rédito que al final les acaba dando el efecto bumerán porque claro después de la que montó ayer el PSOE con lo de Rita que se podía montar hoy me parece que están metidos en sus cabezas los principales dirigentes bajo siete u ocho agujeros porque ¿quién la saca? después de lo que dijiste ayer ¿quién la saca? y si la sacan es como César Luena para defender lo indefendible en el caso del procesamiento de Chávez vamos a ver lo que decían hoy dirigentes del Partido Popular sobre la negativa de Rita Barberá de dejar el escaño por ejemplo Javier Maroto Isabel Bonich la presidenta del partido en Valencia o incluso Pablo Casado en la política hay que tener muchas cualidades pero hay dos fundamentales para mí que son la dignidad y la ejemplaridad y yo creo que en este caso en el final de su carrera política Rita Barberá no ha ejercido ninguna de las dos y creo que hoy en España muchísima gente estará pensando si es o no es lógico que alguien se aferre a un puesto en el Senado solo por mantener el aforamiento yo creo que no lo va a entender nadie en su comunicado de ayer ella decía no querer hacer daño al partido ni a las instituciones y creo que no acierta ninguna de las dos cosas no creo que la imagen de Rita Barberá en su final de su carrera política tenga que ser una fotografía sentada al lado de un senador de Bildu y al lado de un senador de Compromís sinceramente creo que ni se lo merece ella ni se lo merece el partido nosotros respetando la presunción de inocencia ya lo hemos dicho ayer lo dijimos antes de ayer y desde el principio que estalló este caso y había indicios y pruebas creemos que una trayectoria tan brillante como la de la señora Rita Barberá con sus sombras y sus luces en la gestión como todo el mundo que ha estado en la gestión pero lo que ha significado merecía era una salida digna y creíamos que por ella por el partido por la situación pero sobre todo por ella era mucho mejor dejar el acta que no supone en ningún caso un reconocimiento de culpabilidad sino simplemente retirarse a defender su honorabilidad ella no quiere abandonar el acta de senadora pasa al grupo mixto legalmente no podemos hacer nada hay que ver si se aporta o se resta hay que saber que no somos imprescindibles y que no se puede estar por encima de los intereses del partido y hay que saber que hay vida fuera de la política ayer fue un día muy intenso en el que probablemente se podía haber evitado alguna que otra negociación y haber facilitado dejar las responsabilidades orgánicas en el partido popular y dejar la militancia y la pertenencia al grupo parlamentario y yo creo sinceramente como ha dicho la dirección de nuestro partido en la comunidad valenciana que también sería mejor para todos dejar el escaño estos contactos con Rita Barberá que han conducido a una solución que pensamos que es positiva yo sí que creo que Rita Barberá podría dejar su acta y sería mejor para ella y para el partido bueno pues eso lo que hay si quiere decir algo más sobre esto que no se haya dicho en las últimas 48 horas es que es agotador ya pues que me da pena Rita Barberá me da pena porque el tratamiento que está teniendo es terrible es decir vamos a ver en un estado de derecho la verdad es la verdad judicial y cuando se produzca la verdad judicial si Rita Barberá es culpable evidentemente pues que le caiga todo el peso de la ley pero en estos momentos Rita Barberá no ha ido ni siquiera a declarar y aquí ha habido un doble rasero ha habido personas como Griñán y Chávez que mientras no se no fueron no fue no llegó se mandó el suplicatorio al Congreso o al Senado no presentaron la dimisión y a Rita Barberá se la ha condenado en las hogueras de la Inquisición y se la ha quemado públicamente y me da mucha pena porque es una persona que ha sido 40 años militante de un partido y he escuchado voces en el partido he escuchado voces en el partido popular que probablemente no tendrían que haber sido tan críticas con ella entiendo la situación que se vive y entiendo que cuando un político resta debe marcharse pero creo también que los partidos deben de ser igual que las personas deben ser leales con los partidos los partidos también deben de ser leales con las personas que han sido durante muchos años leales con ellos Yo estoy de acuerdo contigo Antonio en todo lo que pasa es que y empezando también por la trayectoria de Rita Barberá lo que se ha puesto y la gestión que ha realizado en Valencia motivo por el cual ha obtenido las mayorías que ha tenido pero en el momento en el que estamos donde además la confianza cuesta tanto ganarla cara a los ciudadanos y es tan fácil perderla en un momento en el que se están haciendo gestos como los que se están haciendo donde la vicepresidenta de Castilla y León por dar positivo en un control de alcoholemia aparta toda su carrera política el caso de Soria aparta toda su carrera regionales bueno gente honorable que ni siquiera está a espera de juicio y que se está apartando cuando todo el mundo está haciendo estos sacrificios pues lo mínimo que se le pide a ella es lo mismo pero sobre todo porque estamos en la situación que estamos como digo y porque al final hace falta gestos como estos para que al final los ciudadanos vean el compromiso que tenemos al menos nosotros como Partido Popular y lo que queda claro y de lo que estoy orgullosa es ver caras nuevas y gente que tiene responsabilidades orgánicas muy arriba como puede ser el propio portado del partido como es Pablo Casado o un vicesecretario como Maroto la gente encabezada por Isabel Bonique en Valencia verles ser tan contundentes y tener bueno pues unas declaraciones tan firmes ante esta situación cosa que no estoy viendo en los líderes de otros partidos y en el siguiente caso de corrupción que hablaremos veréis que la actitud de otros partidos no está siendo la misma por tanto nosotros estamos siendo muy críticos me alegro por ello aunque por el camino es cierto que lamentamos y yo la primera que bueno que el final de Rita pudiera ser este por lo que digo lo que he dicho al principio una gestión que todo el mundo ha reconocido y que le ha llevado donde le ha llevado pero yo creo que ahora nadie es imprescindible estamos haciendo grandes esfuerzos todos la gente y las nuevas caras que tiene el partido que las tiene por todo el país empezando por todos los que han salido ahí declarando no se merecen esto y mucho menos los votantes porque y nuestros votantes además a los que les debemos todo y han estado ahí casi 8 millones a los que les debemos pues ya te digo gestos memorables para que se den cuenta de que estamos absolutamente comprometidos no solo con todas las medidas que hemos puesto a cabo en estos años sino con los gestos que estamos teniendo con nosotros a pesar de que sea injusto lo entiendo porque está siendo muy duro a ver yo entiendo perfectamente cuál es la estrategia del Partido Popular una estrategia en la que por cierto yo tengo la sensación de que el Partido Popular tiene parte de la culpa de haberse metido barra haberse dejado meter porque lo primero que tendrías que haber hecho es haber garantizado con una reforma de la independencia de la justicia que nadie te pudiese poner una tacha esa reforma de hecho aparecía en el programa electoral del Partido Popular y se decide que se paga bueno se tendría que haber hecho una reforma del cuerpo fiscal no para controlarlos no no para todo lo contrario porque sigue teniendo una dependencia jerárquica porque su nombramiento sigue dependiendo de unos políticos y porque al final actúan por orden y mando y lo sabemos todos y eso en determinadas plazas y vosotros lo sabéis dentro del Partido Popular no sois vosotros los que tenéis control no 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 en muchas de las plazas tenéis un control precisamente de una izquierda que está actuando judicialmente con una serie de actuaciones lo estaba diciendo Antonio que son ciertas es decir se dispara muchísimo antes esta misma noche no sé si se ha presentado ya o se está presentando Francisco Camps ha presentado denuncia directamente contra la propia Guardia Civil por el tipo de informe que se ha trasladado efectivamente contra la UCO y por lo que se le está acusando de lo cual según dice él en los escritos judiciales de ser una suerte de enlace no hay acusación entre la caja B de dinero negro de la comunidad valenciana vamos del PP en Valencia y una supuesta caja B también en Madrid todo ello acompañado y todo ello acompañado de que cuando a él cuando a él le llega el escrito de acusación resulta que ya ha sido filtrado por 300 medios pero bueno a ver yo tengo una sensación un tanto dividida o sea yo entiendo perfectamente y lo exijo además que los partidos hagan depuración de los casos de corrupción pero yo tengo la sensación de que el Partido Popular fruto de no haber mantenido el discurso que se exigía otra cosa ha acabado cayendo en una especie de sensación de quema generalizada es decir el ministro Soria ¿tiene algo ilegal? no, no tiene nada ilegal que se vaya el ministro Soria fruto de no tener nada ilegal ha dimitido ya de ministro y ahora quiere una plaza en la administración no, tampoco la plaza en la administración tampoco y dices bueno exactamente entonces ¿qué tiene que hacer el ministro Soria? evaporarse el caso de Rita Barbera Rita Barbera la gestión de Valencia si de algo se le puede calificar y si no la gente que recuerde lo que era Valencia hace unos años que vaya ahora y que lo vea o sea es que Valencia ha cambiado radicalmente y ha cambiado para bien y en estos momentos el juicio del cual o mejor dicho no hay ni juicio oral todavía pero la acusación que en estos momentos soporta Rita Barbera es en concreto haber entregado dos billetes de 500 para una donación de 1000 voy a repetir las cifras no estamos hablando de 500.000 euros o de un millón de euros no dos billetes de 500 para una donación supuestamente camuflada de 1000 euros el importe de todos los ingresos en tres ejercicios 50.000 euros bueno 50.000 euros en la parte de las donaciones y contando todo el resto de ingresos 200.000 euros lo digo porque cada cosa en su dimensión entonces yo sí que estoy en parte con lo que está diciendo Antonio o sea yo veo una sensación que yo no sé si es por pánico yo no sé si en algunas ocasiones es incluso por aprovechamiento personal pero como una especie de quema generalizada que dice oye que yo sepa el propio partido socialista que se supone que es uno de los más ofensivos aquí es el primero que dice que hay que dimitir en el momento en el que se abra juicio oral no cuando se traslade la imputación barra investigación y yo tengo la sensación de que hay un disparo muy nervioso muy rápido muy de pánico que lo que está permitiendo es que se des que mantele por completo el partido popular o sea en el partido popular yo no sé muy bien quién va a quedar en estos momentos porque si los cuadros más técnicos Soria tiene que salir corriendo si los cuadros como Guindos reciben ataques porque resulta que Guindos ha osado defender a Soria también atacado si los cuadros anteriores que han construido el partido popular también tienen que salir corriendo porque es que hay una acusación de haber entregado dos billetes de 500 euros no sé muy bien quién va a quedar en el partido popular luego yo creo que las cosas se calmarán y que todo volverá pues a una a la paz que corresponde lo que pasa es que en estos momentos también la gente tiene que entender que estamos altamente preocupados con la formación de gobierno no tenemos otra cosa en la cabeza no hay otra cosa ahora mismo que intentar convencer no solo a la gente de que somos gobierno y que debemos seguir siéndolo sino al resto de los grupos de que unos nos tienen que apoyar y otros al menos no entorpecer y entonces en estos momentos y tal y como están las cosas todo lo que por el camino sea perjudicial claro que se pide que se aparte lo que pasa es que es verdad que puede llegar a casos de injusticia yo estoy convencida o sea que tanto en el caso de Rita Barbera o en el caso de Soria ahora mismo no se está hablando como tal de corrupción pero si se está hablando de imputaciones se está hablando además de situaciones que son innecesarias en el caso de Soria Soria se apartó y además de una manera encomiable lo hizo porque no quería perjudicar al partido entonces hace dos meses más tarde no tiene sentido que volvamos con esto justo ahora primero vamos a formar gobierno vamos para adelante tenemos un bloqueo gravísimo perdón es que en el tema de Soria nadie os ha metido yo lo que creo no pero lo que creo es insisto que tenemos que formar gobierno ahora mismo que se tiene que desbloquear esta situación que mientras estamos hablando de Rita arriba Rita abajo y despistados la realidad es que el gobierno está parado con las consecuencias económicas que está trayendo para el país con las consecuencias que tenemos en otras autonomías con la amenaza separatista o sea yo creo que España ahora mismo está en los problemas muy gordos con la mano en el pecho y por tanto espero que no estemos así ¿tú crees que ahora todos los que tienen algún tipo de acusación todos los que son imputados o van a serlo ¿tú crees que si de veras renunciáis a todos ellos os van a permitir la gobernabilidad? no y te digo ¿por qué? porque aquí empiezas a quitar porque te adelanto que el señor no, no, no os va a volver a decir que no nadie se libraría nadie se libraría porque todo el mundo todo el mundo en un momento es que podría haber una quema generalizada para cualquier cosa porque en el momento en el que uno señalara al otro ya empezaríamos igual o sea si yo lo entiendo pero bueno se está utilizando la justicia como arma política y el auténtico problema es que si los partidos ceden a que la justicia se utilice como arma política se va a acabar en España haciendo que fiscales y jueces sean los que hagan las listas electorales ¿y sabéis lo que pasa con eso? eso pasó en Italia llegó Berlusconi llegó Berlusconi llegó Berlusconi eso es lo que va a pasar estamos a un trendu pero no creo que en Valencia esto ahora mismo Juan, que voy a saludar a Paco Can enseguida para que no aclare esto que apuntaba Carlos Cuesta por Valencia está Rita Barberá y otros 130 militantes dirigentes del Partido Popular que tienen causas abiertas algunos de ellos siguen en activo en responsabilidades de partido o institucionales así que Isabel para la regeneración total del PP echando imputados y a corruptos aún nos queda mucho pero a mí Antonio no me da pena Rita Barberá fundamentalmente porque creo que lo que está haciendo es aprovechar un escaño en el Senado para intentar blindarse judicialmente y eso es indigno que una persona que ha estado 40 años en política ella ha dicho que no quiere dimitir por aquello de que es un reconocimiento de culpabilidad ella no quiere dimitir porque se siente más segura pero es sabido y es evidente que no quiere dimitir porque sí, es evidente como que Celia Villalobos yo me quitaría del camino de Conde Pumpido puedo hablar dejad por favor no os interrumpáis llevo callado 45 minutos es evidente que Rita Barberá se queda en su escaño en el Senado porque judicialmente le viene mejor ser senadora y que le juzgue el tribunal correspondiente que el que lo haga el que le juzgaría como ciudadana de a pie y esa es exclusivamente la razón por la que se queda con el agravante de que no es senadora porque la haya votado nadie es senadora por designación de unas cortes que hoy por unanimidad le han pedido que lo deje luego sería suficiente razón con un poquito de dignidad que quienes te votaron retiren su confianza para que lo dejaras porque no parece que es que Rita Barberá después de 40 años de vida pública tenga grandes proyectos en la cabeza que quiera desarrollar desde el Senado lo que parece es que quiere blindarse y eso ante los españoles es lamentable y desde luego es un ataque a un sistema político que está muy deteriorado déjame acabar a ojos de la gente y que actitudes como esta contribuyen a deteriorar más o es que o es que ser militante del PP es algo que deja de hacer asumiendo una responsabilidad así como si eso así como si para eso hiciera falta mayor dignidad que para seguir siendo senadora y por tanto representante de los españoles pero mira el doble rasero no es nunca bueno y si a Guiñán y a Chávez el partido socialista los defendió y defendió que hasta que no se abriera juicio oral y que no se mandara el suplicatorio al Congreso y al Senado no debían dimitir y los defendió hasta el final y pagó las consecuencias las críticas que tuvieron lo que no puedo entender es que representantes del partido socialista se pida sobre Rita Barbera una cuestión que no pidieron sobre los suyos porque es que a Rita Barbera todavía no se la ha llamado ni a declarar el único ejemplo que hay ahí por ahí perdón Antonio Juan el único ejemplo yo lo aporto como información luego si queréis lo recuperaremos y opinaremos sobre el particular a eso le preguntaba a Pedro Saura el único ejemplo que hay sobre el particular es el de José Blanco cuando se le imputa en el Supremo por supuesto de un caso en Galicia no recuerdo como se llamaba el caso en cuestión pero bueno es lo de menos ya y entonces claro hay peticiones de que debe dejar el escaño entonces era diputado él no se va y efectivamente con el transcurrir del tiempo el tiempo le da la razón en este caso a Pepe Blanco ¿por qué? porque el Supremo archiva la causa y entonces dice hubiera sido injusto que hubiera abandonado el escaño cuando resulta que se archiva en este caso no sabemos cómo va es que yo lo que veo es que el parlamento entero que es quien te designó te está pidiendo que te vayas es evidente que estás en el final de una carrera política que no hay ningún tipo de vinculación con ese escaño si aplicamos el mismo rasero Juan tiene que aplicarse a todo el mundo yo de verdad creo que es bueno analizar cada caso de manera indicada porque si no estaremos siempre en el y tú más y entonces para defender a una criticaremos a otro del partido concreto para ver si metemos en un callejón sin salida yo lo que veo es que aquí hay siempre la misma historia y es que realmente en este sentido la izquierda utiliza con extraordinaria habilidad política los casos de corrupción de la derecha y mira hacia otro lado con relación a los propios quiero decir es indudable indudable que en el caso de Rita Barbera los 50.000 euros de los que se hablan son ridículos en comparación con lo que suponen los seres los seres ha sido esquilmar sistemáticamente con un aparato sofisticado un dinero que venía de Europa que era para los obreros y regalárselo entre otras cosas a aseguradoras a despachos de abogados a amiguetes a todos estos que luego va Chávez diciendo que no tiene un duro pues oye tendrá que ir a llamar a sus amigos y a decirles que todo lo que les ha dado a ver si le dan un poco a él para defender a Rita Barbera hablamos de los seres y de litumas lo que te quiero decir es que España y eso yo creo que los votantes saben y en este sentido yo creo que los jóvenes del partido popular se están equivocando porque corren todos a decir nosotros queremos que salgan los viejos y estamos muy limpios pero su único mérito es la juventud y claro cuando tú no has hecho nada no puedes tampoco llevarte el timbre de haber hecho nada entonces a mí me parece fenomenal lo que ha dicho Maroto y es muy bueno para el partido pero no tiene mérito alguno a lo de Rita Barbera cualquier español sabe lo que Valencia era y lo que Valencia es ¿qué tiene que ver con lo que se está juzgando? perdóname que acabe Juan Segovia las cosas como decía hay que ponerlas en su justo término tú puedes decir muy bien si la ciudad está bonita entonces no importa que haya robado un poco esta señora está ni siquiera todavía determinada al juez se sospecha que pudiera haber sabido que se han blanqueado 50.000 euros en Valencia fantásticamente bien pero eso no quita un ápice que ha sido 40 años servidora de los valencianos y ojo que ha ganado las elecciones últimas la gente recientemente que ha ido a las urnas ha elegido a esta señora yo no soy valenciana entonces lo que te quiero decir es que a las personas hay que tratarlas con respeto y sin embargo yo veo aquí que el respeto se aplica en una dirección el respeto no se lo está ganando acabamos de decir perdóname que Iñari y Chávez son personas respetabilísimas y en cambio otras en cambio no lo son en absoluto a ver si puedo hablar y este señor me deja hablar Rita que pretende al permanecer en el Senado aferrada al sillón como dices tú pues decir es que yo no tengo que estar a los pies de los caballos defender a los ciudadanos déjame Juan que voy a saludar a Paco Cans no soy culpable pero si es que demitir como senador no te hace culpable lo que te hace es estar sujeto a tu tribunal por favor un momentito Antonio eso no decían lo mismo de Chávez yo luego hablaremos de eso en el Congreso y en el Senado es que no permanecieron se fueron Antonio se fueron Antonio por favor un momentito que luego recuperaremos el debate voy a saludar a Francisco Cans buenas noches señor Cans que tal buenas noches ha mencionado el asunto Carlos Cuesta ha dicho pues vamos a llamarla a ver porque es verdad usted acaba además de presentar una denuncia hace nada un ratito contra el guardia civil informante de la UCO unidad central operativa a propósito de este caso Taula cuyo secreto del sumario se ha levantado hoy y en el cual según el secreto del sumario que instruye el juez Víctor no tengo ahora el nombre por aquí bueno Víctor no tengo el nombre en cuestión bueno según el sumario usted habría sido persona que habría actuado desde enlace entre una supuesta caja B de dinero negro del Partido Popular Valenciano con una otra supuesta caja B de dinero negro del Partido Popular Nacional en la calle Genova nada más y nada menos ¿es así? efectivamente es así lo que dice el informe claro y bueno y esto usted como le deja ¿qué situación? porque usted lo que ha presentado de esa denuncia precisamente para desmentirlo y me permite don Antonio al respecto la primera cuestión es que esta mañana ya he dicho en cuanto a esa vilo por los medios de comunicación del tratamiento del secreto de sumar etcétera que iba a que negaba todos los hechos y que iba a presentar querellas y denuncias a todo aquel que intentase mancillar mi honor y ya he presentado esta noche una denuncia contra la gente de la Guardia Civil no sin mucho dolor porque toda la familia materna mía es perteneciente al cuerpo de hecho he llamado a un tío mío coronel en la reserva para decirle que iba a denunciar a un guardia civil que para mí es muy doloroso porque el informe si ustedes se lo ven con tranquilidad es absolutamente increíble increíble la cantidad de conjeturas y de hechos que se me imputan una vez más en relación a no sé qué exactamente grabaciones etcétera esta es la primera cuestión la segunda cuestión es que ya hemos sabido de dónde puede haber salido la filtración que la SER hizo patente en febrero de este mismo año y que yo denuncié que nadie me hizo caso pero denuncié porque la SER sabía ya de este informe antes de que este informe llegase a Valencia que llegó en marzo y en febrero la SER ya tenía informe o conocimiento directo de este informe que estaba con secreto sumario la instrucción y también en el secreto de la investigación y si me permite dos cosas porque he estado lleno también el debate en la tertulia en primer lugar sin Rita Barberá no habría habido Eduardo Zaplana y no habría habido José María Aznar y no habría habido Mariano Rajoy y por lo tanto no habría habido Maroto estamos hablando de 24 años de la historia de la ciudad de Valencia que ha permitido que Valencia y nuestra comunidad sean una potencia económica lo hayan sido hasta que están gobernando los que están gobernando que son los que odian Valencia y odian España ha permitido que la comunidad valenciana fuese una potencia que además dio posibilidad a que el Partido Popular gobernase en toda España y la segunda cuestión que quería también decirle si usted me permite don Antonio el día que fui absuelto fui a su programa en otra televisión y recuerda perfectamente usted lo que dijo Ángel Luna que hoy es vice síndico o algo así de Greuches de no sé qué de aquí era entonces el líder del Partido Socialista en la comunidad y dijo lo siguiente no nos importa la absolución nos importa que hemos destruido la carrera política de Pau Camps nosotros no buscábamos la culpabilidad en instrucción penal buscábamos la destrucción del político que es en definitiva lo que consiguieron esto es lo que pasó hace unos cuantos años por lo tanto el Partido Socialista nunca busca la verdad busca la destrucción política y personal de aquel que les gana las elecciones por cierto en las urnas y más le diré este señor que además tenía una clara en fin una instrucción puesta en marcha por una investigación unos regalos realizados por un empresario de Alicante que se llama Ortiz etcétera hoy vice síndico de Greuches y nadie en el Partido Socialista se rasga las vestiduras todo porque se archivó porque este señor tenía como prescrito aquel hipotético delito pero en cualquier caso esto es lo que desgraciadamente está ocurriendo que lo que importa es la destrucción de la persona yo he tenido que ir corriendo esta noche al jugador de guardia cuando me he enterado del informe a presentar una denuncia con todo mi dolor porque me parece escandaloso que por unas grabaciones de los años 2006-2007 de alguien que va dando vueltas por ahí que se ha dejado el pelo algo que tal que no conozco prácticamente de nada alguien decida que yo soy el centro de no sé qué tipo de corrupción y llevo el dinero B de Valencia a la sede nacional del Partido de Génova hemos trabajado durante estos años en Valencia en la comunidad en España los del Partido Popular para intentar sacar adelante el país que cada vez que gobierna la izquierda lo destruye económica y socialmente para dar sensación de poderío de potencia de prosperidad de bienestar de educación de sanidad y de expectativas de futuro esta es la diferencia entre la izquierda y el Partido Popular en España bueno tenemos que hacer la primera pausa de la noche luego después si quieres contesta Juan sobre esto brevemente Carlos quería poner un caso muy concreto todos recordamos la famosa recusación de Enrique López en el asunto obulto la audiencia lo acepta por su afinidad al Partido Popular yo quería recordar simplemente que no por afinidad sino por formar parte de un organigrama nombrado por el Partido Socialista en el País Valenciano se solicitó la misma recusación de otro juez el juez que estaba en el caso Gürtel de Climent en el primer caso por la afinidad de Enrique López se decidió que tenía que salir fuera por afinidad en el segundo caso esta persona fue alto cargo en la consellería de presidencia durante la etapa de Joan Lerma estuvo auspiciado además su nombramiento por parte del Partido Socialista del País Valenciano Partido Socialista Obrero Español bueno pues cuál fue la decisión que Climent podía continuar entonces yo son cosas que no llego a entender muy bien o sea no llego a entender muy bien porque cuando una persona es alto cargo nombrado por un partido si me permite don Carlos le diré porque también han hablado del aforamiento de los políticos etcétera yo estaba aforado yo fui imputado al final se me abre juicio oral y por no llevar al presidente de la Generalitat Valenciana a un banquillo dimito cosa que por cierto nadie reconoce ni recuerda nunca pero bueno dimití de presidente de la Generalitat con el mayor número de escaños de la historia de la Comunidad Valenciana elegido por tercera vez por mayoría absoluta me voy a un banquillo de un jurado popular y la izquierda de la comunidad decía Camps no quiere ser juzgado por el pueblo Camps no quiere un jurado popular Camps teme Camps prefiere irse a los jueces profesionales Camps fue juzgado durante siete semanas por cuatro trajes por un jurado popular fue absuelto y el partido satelista con Chimo Puch hoy presidente de la Generalitat a la cabeza recurrió lo que el pueblo valenciano en jurado popular elegido a través de un sorteo etcétera en la audiencia provincial en los tribunales de Valencia decidió recurrir aquello que el pueblo no solo en los votos de 2011 sino en el jurado popular de 2012 valencianos habían decidido que yo no había hecho y por eso exactamente estoy todavía inmerso en millones de causas imputado todos los días procesado todos los días y perseguido todos los días porque fui absuelto y absuelto por un jurado popular y absuelto por las urnas que es cada vez que se convocan elecciones lo que más teme la izquierda que las urnas defiendan el gran proyecto el gran trabajo y el gran esfuerzo del partido popular las urnas no absuelven a usted le quedan causas pendientes veremos cómo acaba usted es verdad que tuvo suerte en ese caso porque hubo un jurado popular ¿suerte por qué? que por un voto bueno y el tribunal supremo luego lo archivó definitivamente le quedan le quedan unas cuantas y veremos cómo acaba señor Kams pero lo que sabemos es cómo acabó su gobierno porque usted habla de los que odian a España resulta que hoy gobiernan quienes odian a España y quienes odian a Valencia pero tienen mayoría pero tienen mayoría en la comunidad valenciana ¿sabe lo que están haciendo? ¿sabe lo que están haciendo? limpiar su desastre 130 130 imputados por corrupción eso es lo que usted ha dejado en Valencia se está entrando en una dinámica terrible que es la utilización judicial como arma política yo lo he dicho al comienzo y si el Partido Popular acepta esto se lo va a llevar por delante al Partido Popular pero además es que en España hay un doble rasero que se ve claramente un doble rasero judicial y esto es aún más importante que lo anterior y se ha visto lo que ha pasado estos días es decir en el tema de los seres resulta que el juez en Andalucía había dejado había retrasado la presentación de informes hasta el 15 de octubre para que no interfiriera en la campaña electoral gallega y vasca hoy se lo ha chafado la Fiscalía Anticorrupción que ha presentado sus conclusiones pero fíjate tú allí hay que retrasarlo hasta el 15 de octubre para que no se interfiera en la campaña electoral pero el asunto de Rita Barberá el Supremo el Supremo lo ha sacado justo en mitad de la campaña electoral ese doble rasero judicial es inaceptable y la cuestión esta del caso que estamos discutiendo con el señor Camps es un levantamiento de secreto de sumario que se ha producido muy interesantemente cuando ha salido la cuestión de Griñán y de Chávez la corrupción en la comunidad valenciana no hay quien la esconda la corrupción en la comunidad valenciana ha sido de tal magnitud que no hay quien la tape la corrupción en Cataluña la corrupción en Andalucía querido mío y la corrupción en Valencia es innegable pero es que estamos hablando de los ritmos judiciales pero aquí tenemos un señor que poco menos que nos insulta a todos cuando hombre por lo menos debería ser un poquito prudente señor Camps porque viendo como acabó viendo como acabó su gobierno viendo como acabó a todos sus amigos y como acabó usted hombre casi me formó de elecciones señor Camps y todavía no han pedido perdón pero perdona usted de qué perdona usted ¿por qué? usted me ha curtirado que luego me asolvió el tribunal pida usted perdón por los escándalos que bajo su gobierno asolaron su comunidad pero ¿qué nos está contando a estas alturas? usted ha presidido un gobierno que ha sido el más corrupto de la historia de este país bueno bueno que nos ha tardado pero un momento por favor estamos en el señor Camps no está aquí en este debate perdón Juan Juan un momento me parece tan fuera de tono lo que va a decir este señor Juan vamos a ver Juan un momentito al que no conozco de nada por cierto ni falta que hacer señor Camps yo la voy a llamar solamente al hilo de este asunto de este levantamiento del sumario o parte del sumario del caso Tauras el que usted ha llevado esta noche o sea ha presentado una denuncia contra ese informe de la Guardia Civil o contra la Guardia Civil en este caso lógicamente contra la gente que firma el informe exactamente la persona que firma el informe de la unidad central operativa de la Guardia Civil y hombre a mí si usted quiere que hablemos y abordemos este asunto con más detenimiento y con más tiempo lógicamente tendría que estar aquí porque no me parece que un diálogo y un debate entre una persona que está al teléfono y otro que está aquí en el plató no me parece que sea lo más apropiado ni lo más adecuado si a usted le apetece yo estaré encantado de invitarle yo encantado de estar ahí pues muchísimas gracias por darme la oportunidad para explicar lo que he hecho hoy porque me parece tan escandaloso lo que se dice en ese informe que no he tenido más remedio que presentar esta denuncia gracias señor Cani muy buenas noches gracias buenas noches bueno luego recuperaremos el debate aquí a propósito del tema de los ERE ligándolo con otros casos que afectan al Partido Popular etcétera etcétera pero brevemente también tendremos la oportunidad de saludar a Joaquín Leguina que ya lo tenemos por ahí esperándonos para que él también nos dé su opinión y sobre todo que hablemos de lo que en fin él considera que está pasando ahora mismo en el Partido Socialista y que salida le ve a la situación desde el punto de vista del bloqueo político antes voy a recordarles que si le han puesto a usted alguna última ¿le gusta a usted lo de Socialista Histórico? nada ¿y eso por qué? es que ser histórico es fatal yo no me llamo Pablo pero histórico es porque usted es un veterano ya eso sí veterano histórico podemos asimilarlo como histórico también la veteranía y la historia tienen mucho que ver histórico es que estás en el cementerio y todavía no histórico es que eres historia ahí tiene usted el futuro sentado ahí tiene usted a Juan Serón que es el futuro del PSOE yo le voté cuando tenía que votarle efectivamente ah claro mira fue un honor fue un honor porque tú fuiste participaste en unas primarias aquí en Madrid efectivamente es verdad bastante tramposas por cierto por cierto sí bueno don Joaquín usted está más próximo del actual líder del Partido Socialista que por ejemplo de Susana Díaz de Fernández Vara de Javier Lambar etcétera etcétera no estoy muy próximo Pablo a Pedro Sánchez entre otras cosas por lo que ha hecho en Madrid yo he sido secretario general de la Federación Socialista madrileña hemos ganado aquí unas cuantas elecciones llega se presenta él echa a todo el mundo y él queda al cuarto yo creo que un poco de sentido político es irse punto y como no se va sigue en una posición que yo sinceramente no sé ustedes que son periodistas y son más inteligentes que yo no lo entiendo es que no se entiende ¿qué quiere usted? ¿unas terceras elecciones? dígalo a lo mejor alguno le apoya no quiere sopa y teta y eso es imposible vamos a ver o usted forma un gobierno de locos que nadie le va a apoyar dentro del partido con una mínima sensatez o usted se abstiene en la votación que corresponda para que haya un gobierno de centro-derecha y usted se pasa a la oposición y recompone o intentamos recomponer este partido que está bastante deteriorado y lo primero que tiene usted que hacer es una campaña de afiliación y volver como diría Antonio Machado a repintar los blasones que dieron buenos resultados ¿usted lo que mejor va a hacer es irse? yo creo que está bastante claro y sobre todo lo que no puede es mandar a unos sicarios allá en las redes a sectarizar todavía más este partido se refiere a las críticas que han dirigido por ejemplo a Fernández Vara cuando ha apelado a la libertad de expresión para decir lo que dice yo he vivido en un partido durante muchos años está en el Comité Federal más años casi que Pablo Iglesias entonces allí se discutía y muchas veces a cara de perro y nadie te echaba del partido por ponerle verde a Felipe González lo que pasa es que le ponías verde a Felipe González al final tenías normalmente la razón él y tú no la tenías pero nunca te maltrataban de esta manera y te insultaban ni nada por lo menos no existía en las redes sociales que era una suerte pero Joaquín hablas con veteranos del partido y veteranos y menos veteranos gente por ejemplo como Fernández Vara como los actuales barones territoriales con estos señores de aquí también hablo y cuál es el sentir de verdad en esta circunstancia en este momento pues muy parecido no lo van a decir porque dicen que la militancia es una cosa y la militancia se identifica con Pedro Sánchez y su ejecutiva y los votantes sin embargo estarían divididos al 50% según algunas encuestas pero vamos a ver si tú sectarizas cada vez el partido cada vez se parecerá menos a tus votantes y sobre todo menos a la sociedad en su conjunto un partido ganador tiene que parecerse mucho a sus votantes y procurar parecerse a la sociedad en su conjunto si no pierdes la centralidad pierdes votos y te sectarizas entonces para eso ya están los de Podemos este hombre está obsesionado con Podemos vamos a ver oiga usted esto de Podemos es coyuntural yo estoy convencido de que esa piñata con un estacazo se van todos los caramelos al suelo ¿por qué? porque no tiene consistencia Podemos carece de un proyecto político cambia de orientación cada 15 días y carece también de lo que es es un movimiento político pero no es un partido hay el que manda bueno de una forma brutal si se hiciera realmente si los jueces que se dedican a entrar en política entraran a juzgar que es su obligación si unas elecciones internas están falsificadas eso es un delito contra la democracia pues lo de Podemos esas elecciones a golpe de internet bueno hay algunos jueces liderando candidaturas en Podemos más que en ningún otro partido casualmente bueno pues a uno de ellos le han hecho una lista que si a mí me la hacen me voy corriendo a mi casa vamos yo creo que está que el Partido Socialista no puede estar pendiente mirando a su izquierda como si si eso lo que viene es a destruirse por lo tanto tienes que buscar centralidad repintar los blasones es decir una socialdemocracia ¿qué quiere? una socialdemocracia una sociedad más igualitaria en sentido más elemental de igualdad de oportunidades en primer lugar segundo ayudar a los que lo están pasando fatal porque es que el sistema europeo y no solo en España pero en España espectacularmente está expulsando del sistema productivo a una enorme cantidad de gente sobre todo la gente intermedia que son tu sostén político y el sostén social de una sociedad articulada las capas medias asalariadas han sido golpeadas por la crisis de una forma brutal y no solo en España o sea que no toda la culpa la tierra de Rajoy tendrá alguna parte de culpa pero es que en Francia está pasando lo mismo hoy ha habido una enorme manifestación en Alemania pasa lo mismo oiga ustedes señores europeos esto no puede ser así claro porque la distribución de la renta yo no soy partidario de que todo el mundo gane lo mismo a ver si nos entendemos porque sería injusto para mi modo de ver pero igual la distribución de la renta sobre todo la parte central que es la que sostiene la democracia las capas medias bien alimentadas bien educadas son las que sostienen una democracia moderna no las puede usted apretar de esta manera y además con un sistema fiscal español que es especialmente injusto con esas capas medias asalariadas el 90% del IRPF lo pagan los asalariados en eso estamos de acuerdo Joaquín a la vista de las circunstancias que he recorrido a esta situación ahora se dice que todo va a depender del resultado que saque por ejemplo el partido socialista en las elecciones vascas y gallegas y en función de esos resultados el comité federal se reuniría y tomaría una decisión que tú estés esperando para tomar una decisión que tenías que haber tomado cuando se bate el récord por abajo de votos y de escaños para que tener una derrota doble en Galicia y en Euskadi a mí me parece tristísimo sinceramente tristísimo esto había que haberlo hecho los líderes actuales mucho antes mucho antes en el momento en que cae la bola de la primera vez son 90 diputados me parece hay que haberselo planteado ya y sobre todo cuando cae la segunda bola y pierde 5 diputados más y no se los lleva precisamente Podemos que también pierde Izquierda Unida y Podemos que también pierde o sea que hay un traslado de voto desde centro izquierda a la centro derecha que es lo que debía preocuparle en lugar de eso suelta un discurso yo creo bien construido de una radicalidad enorme el otro día en el Congreso de los Diputados bueno en la línea que hoy acabo de escuchar a Pachilo Pachilo Pes ha sido presidente de Euskadi es decir Lendakari gracias a los votos del PP y hoy sale diciendo que el único objetivo del Partido Socialista es echar a Rajoy hombre por favor como va a ser el único objetivo o el principal objetivo echar a una persona además cuanta diferencia hay entre las políticas del PP y la política de la socialdemocracia claro que las hay señálenlas usted pero no convierta al PP en un grupo de enemigos del pueblo y no diga ahora a estas alturas que es un partido completamente corrupto ha habido muchísima corrupción en el PP sin duda pero yo veo gente del PP bueno aquí una joven pues no creo que esté corrompida y los jóvenes del PP pues no creo que estén corrompidos y no me cuesta nada decirlo o es que ser del PP es sospechoso de ser como diría Ibsen un enemigo del pueblo pero si si no se lo cree nadie si no se lo cree nadie y has hecho un discurso expulsando prácticamente expulsando moralmente a un partido que tiene muchísimos más votos que tú que se saca 52 diputados eso fue el tinel o sea que Joaquín está describiendo el abandono de uno de los grandes principios del Partido Socialista la lucha por los derechos sociales otros partidos tienen otras miras esa era una de las grandes señas de identidad del Partido Socialista y hoy se pone el acento en la lucha contra un señor de otro partido y dice oiga usted se ha olvidado de esa línea tenía otra línea el Partido Socialista el Partido Socialista era un partido internacionalista que defendía la unidad de España bueno yo estas semanas leyendo las noticias tú te fijas y dices oye la estrategia del tinel se la ha heredado Podemos ya se la ha robado es decir se queda atrapado en un tinel para expulsar al PP y en estos momentos quien está siendo expulsado es el propio Partido Socialista por Podemos que hereda ese tinel si nos damos cuenta en estos momentos quien mantiene las alianzas y quien se ha acercado por ejemplo en la diada a RC Podemos quien se está acercando a la CUP Podemos quien se ha acercado a Compromís Podemos quien se ha acercado al Venega Podemos es decir toda la vieja estrategia que trazó Zapatero para aislar al PP es tan ridícula es tan patética es tan dañina para España y para el propio Partido Socialista que se la está heredando en estos momentos el principal enemigo del Partido Socialista que no es otro que Podemos entonces se ha entrado en un discurso de radicalidad que lo estaba describiendo perfectamente Joaquín que es ridículo o sea con distintos puntos de vista con distintas ideologías pero los parámetros de convivencia pacífica y desarrollo dentro de la Constitución Española no podemos considerarnos enemigos o sea nadie puede ser considerado enemigo en una democracia pero si contra alguien tienes que luchar es precisamente contra aquel que quiere volar ese cauce de entendimiento y el Partido Socialista ha perdido los papeles este Partido Socialista de Pedro Sánchez y está mirando a Podemos como aliado es una cosa ridícula es una cosa ridícula yo creo que en fin esta dirección y que conste que yo he votado a Pedro Sánchez pensando que iba a dar un giro 180 grados de la desgracia que trajo Zapatero para el partido durante la etapa de Zapatero el Partido Socialista perdió la mitad de la militancia bueno la última y con esto creo que me voy a callar no, no, no el asunto este de Madrid vuelvo a Madrid que es mi sitio de trabajo sigo cotizando en Madrid tengo mis amigos en Madrid etcétera mis amigos en general y mis amigos políticos dentro del Partido Socialista una decisión hace unos días de quitar a un señor que es concejal del PSOE y es inspector de Hacienda le quita la portavocía en Hacienda para poner a una joven que es ATS Ransés Pérez de Boga bueno entonces es una eminencia era el presidente de los inspectores de Hacienda y lo han quitado de la portavocía de Hacienda para poner a una enfermera primero esa es la cualificación técnica de los últimos cambios bueno vamos a ver eso merecería un debate ¿no? sí señor oye mire usted ¿por dónde vamos? pero ¿a dónde vamos? y además con esa jugada lo que hicieron con Antonio Carmona es lo mismo le pones en la cabeza de la lista haces todo lo posible para que gane Carmena estos de las redes estos de las redes sabemos de quién de dónde vienen las órdenes que reciben estos de las redes yo por lo menos sí lo sé aunque no lo voy a decir aquí pero todo el mundo no lo imagina ¿no? de dónde salen esas cosas y luego le quitas de portavoz esto es una arbitrariedad bueno ha quitado a dos por sectarismo yo me pregunto pero estos no tienen miedo a que esos dos levanten que lo pueden hacer todo el ayuntamiento este de Podemos y los manden a la calle no tienen miedo a eso porque está la mayoría PSOE más estos de Podemos o ahora Madrid tienen uno y han echado a dos se han quedado en minoría si no fuera porque estos dos son gente hiperdecente y no quiere hacer esa jugada que si yo estuviera allí la haría bueno 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 venga una pregunta reflexión por favor claro hasta ahora lo que ha parecido es que las viejas glorias del PSOE hablaban con mucha autoridad pero con escaso resultado práctico a efectos de que el señor Sánchez bueno pues se moviera un poco porque claro el panorama que pinta el señor Leguina es cierto es aún peor es decir tenemos a una persona que ha perdido dos veces las elecciones seguidas que además ha dividido al partido socialista de una manera que se va a empezar a ver violenta incluso y que además solo puede gobernar si lo hace con un partido que se lo quiere comer que es Podemos que además está dividido dentro de su propio seno y con una amalgama de partidos que no creen en el país que él aspira a presidir es decir este es el cuadro del señor Sánchez un mito vaya es decir desde las europeas pasando por las autonómicas y municipales y pasando por la general lo único que ha hecho es perder votos dividir a su partido enfrentar a la sociedad y de alguna manera alimentar a lo peor de cada casa en otras formaciones y sin embargo con ese panorama está bloqueando al país además hace todo esto para conservar la Secretaría General porque yo creo que Pedro Sánchez ahora habla a los militantes que son los que votan y el militante del PSOE sí que puede estar de acuerdo en el bloqueo del señor Rajoy y no hace nada de lo que ustedes sostienen entonces mi pregunta después de esta reflexión que creo que es una reflexión bastante razonable es lo que ha empezado a decir Susana Díaz o Guillermo Fernández Vara se va a convertir en una voz unánime dentro del Partido Socialista en el caso de que el señor Sánchez les trate a todos ellos como a usted como una vieja gloria e intente gobernar en el paisaje que acabo de describir que no parece en fin demasiado sensato o se la van a envainar como en realidad han estado haciendo los dirigentes del PSOE que en privado todos le ponen a escurrir al señor Sánchez pero en público lo que le han hecho es alimentarle hasta ahora ¿cuál es el pronóstico de usted? Es posible que Sánchez lo que quiera es unas terceras elecciones porque tienen que saber que ese gobierno que Alfredo Perú al cabo motejó de Frankenstein es inviable es inviable entonces quizá que ir a unas terceras elecciones no sé para qué no sé para qué quizá vaya por ahí la solución porque además para presentarse como candidato tiene que tener el apoyo explícito de todos esos porque si no el rey no le va a dar la oportunidad mire usted el día que este se presente con los de Esquerra Republicana con los de Convergencia que hablando de corruptos estos podrían dar una cátedra de primer nivel están corruptos todos asquerosamente corruptos en contra de la unidad de España además gastándose el dinero de los españoles para ir contra la unidad de España bueno mire usted el día que eso se ponga claro nadie se lo va a creer o ser caería en picado por lo tanto quiero pensar que más inteligente y lo que quiere son unas terceras elecciones pues dígalo usted pero en esas terceras elecciones la repregunto y ya me callo esta misma ola de valientes en privado que luego en público son bastante cobardes a la hora de juzgar la actitud del señor Sánchez le dejarían ser candidato en esas terceras elecciones o cree usted que dentro del PSOE se movería algo para evitarlo se movería porque la responsabilidad la responsabilidad de abstenerse no abstenerse de votar o no votar no es del Sánchez es de todos y cada uno de los diputados y en una situación como esta yo creo que hay que votar en conciencia no votar en conciencia cuando se trata de cuestiones más bien de carácter religioso el aborto o lo que sea no esta es una cuestión trascendental por lo tanto si lo que voten el día que si se repite la la investidura o el intento de investidura del PP lo que voten cada uno de ellos es a su conciencia sobre su conciencia no le echen todos la culpa al señor Pedro Sánchez usted que es diputado por Ciudad Real por ejemplo y sé en quien estoy pensando usted tiene la responsabilidad y como sé lo que piensa usted vota en conciencia señor Reguina el tema es después de las elecciones vascas y gallegas normalmente el Partido Socialista hace un comité federal después de esas elecciones pero claro es la comisión ejecutiva quien marca el orden del día en primer lugar usted ha sido miembro de la comisión federal mucho tiempo se puede cambiar ese orden del día y si se puede cambiar ese orden del día cree que la solución del Partido Socialista sería crear una comisión gestora que fuera la que facilitara la abstención para que después convocara un congreso federal me podría contestar con una frase de mi abuela que Dios le oiga es decir estaría de acuerdo por dos razones primero porque esta ejecutiva yo creo que está más quemada que los chunguitos que se retire y dos porque una comisión gestora responde ante Dios y ante la historia es decir yo hago y ordeno y luego me voy y no sobrevivo ni un minuto más y por lo tanto cargaría sobre sus espaldas el terrible pecado de que Rajoy siga gobernando este país y entonces se arreglarían y empezarían a arreglarse las cosas tenemos en espera durante ya muchísimos meses un congreso yo creo que no hay que tener ninguna prisa para el congreso porque de ese congreso tiene que salir no solo una nueva ejecutiva distinta y distante de la actual tiene que salir un proyecto armado y eso lleva tiempo pero Joaquín tú decías antes que no sabías muy bien que podía buscar Pedro Sánchez en unas nuevas elecciones y dabas un dato que a mí me parece importantísimo y clave porque esta transformación del partido no empezó con Pedro Sánchez empezó con un señor que se llama Zapatero y durante todo ese tránsito se ha perdido la mitad de militantes claro la pregunta es muy sencilla de responder los militantes que se han marchado eran los moderados o los militantes que se han marchado eran los radicales los militantes que se han ido marchando son los que no compartían un proyecto en el que se decía que lo que saliese del parlamento catalán tenía que ser asumido en el que no se aceptaba que la definición de la norma de reparto de todos los fondos entre todas las comunidades autónomas lo marcase Cataluña en una negociación privada y con autoridad sí 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 pero vamos una parte de España y no todos los españoles es decir los que se han ido quedando en el partido como militantes no son los moderados por eso se ha ido distanciando de los votantes lo que está buscando Pedro Sánchez yo cada vez estoy más convencido es que ese grupo de militantes cada vez sea más el más radical entonces lo que os está haciendo es robaros el partido es un partido desconectado de los votantes que cada vez tiene un nicho de militantes entre los cuales se va a elegir al secretario general que son más radicales y eso le da a él una predominancia a nosotros no nos roba nada porque el partido no es nuestro nunca lo hemos tratado lo habéis construido vosotros lo habéis construido con mucha gente mucha gente y sobre todo los votantes pero si es por retomar lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo en estos momentos Naranjo si no hay una actuación rápida os va a acabar dejando con un grupo de militantes que siempre le va a dar la razón a él por eso permanentemente le está amenazando con y llevo la consulta a la militancia es decir los viejos principios del partido socialista los está desnaturalizando dejando unos militantes que cada vez más porque el resto se están marchando le van a dar la razón a él y él lo sabe él se está garantizando su puesto de trabajo su nómina bueno lo que está describiendo querido Carlos Cuesta es que quiere quedarse el último para pagar la luz pero ese tiempo es largo bueno muy bien pero es suicida yo creo que el recurrir a la militancia y al apoyo popular de la militancia eso no está en los estatutos del partido por lo tanto es ilegal pero él ha conseguido introducirlo y alguien tendrá que decirle que no puede cometer ilegalidades pero Joaquín eso ya os lo han colado una vez en el anterior comité federal no era vinculante y nadie se atrevió a decir no es vinculante esta consulta nadie a ver sí el silencio o sea realmente a lo que asistimos perplejos en la opinión pública es a esta salida sucesiva por parte de Susana Díaz por parte de Fernández Vara por parte de los distintos varones de Lambán efectivamente etcétera bueno y parece que se dirime en los medios de comunicación algo que tendría que dirimirse fuera porque hay este terror no fuera dentro del partido pues no lo sé yo supongo que hay una componente elogiable dice no queremos hacer daño pero es que en los medios se hace el daño sí yo lo sé lo sé sí yo sé pero claro tendrán que esperar supongamos a las elecciones estas pero claro esperar una selección a que te derroten es de lo más triste que te puede pasar en la vida sobre todo Joaquín que esa estrategia de esperar yo la podría entender pero cuando justo el Partido Popular tiene el caso Soria en ebullición tiene el caso Rita Barbera la que acaban de montar los varones socialistas son gente que no está esperando son gente que realmente parece pero claro no porque tienen la experiencia de gobierno y lo que quieren es que esto se desbloquee porque tienen necesidades para atender las demandas de los administrados en sus comunidades y saben que o esto se desbloquea o van a tener problemas también ellos ponerse rojos para no estar mil veces amarillos claro es que parece mentira también que los presupuestos no se aprueban y no saben que van a es que claro es que esto paraliza absolutamente todo estamos hablando de la paralisis de la administración central pero ahora ya el siguiente estadio es la paralisis de las comunidades también está afectando de una forma también muy negativa y claro ellos están gobernando y saben que están afectando también no solo al sistema administrativo sino al sistema económico general pero claro hay muchas empresas que están esperando hacer la carretera que tienen y esos presupuestos no pueden librarnos porque no los tienen y sobre todo hay una ciudadanía que ha visto que España ha estado en crisis durante muchos años que cuando empieza a haber una salida de la crisis el Partido Socialista vuelve a ser el atolladero y que el Partido Socialista ha pasado toda la crisis y la salida de la crisis en vez de estando en la solución siendo el atolladero y claro lo que yo no sé es hasta qué punto los españoles van a seguir esperando don Joaquín estábamos antes comentando sobre el doble rasero que con relación a los distintos casos de corrupción se está manteniendo y hemos visto que ha salido el Partido Socialista en Andalucía lamentando enormemente bueno las medidas judiciales contra los señores Griñán y Chávez todavía es la petición fiscal sí y la petición fiscal le parece un disparate la petición fiscal que quede claro le parece un disparate que le pidan un disparate el pedirle seis años de cárcel a un señor que no se ha ido a un duro claro es que estamos hablando de gente que no se ha enriquecido bueno el que se nos haya enriquecido no quiere decir que luego nos hayan pagado un montón de coimas a bufetes de abogados a aseguradoras a las personas intermediarias de los cursos y de las distintas acciones a mí que me da igual que se lo meta el señor Camps en su bolsillo que se lo deje al bufete de abogados de enfrente no es lo mismo moralmente no es lo mismo bueno le parecerá a usted a mí lo que me parece gravísimo es robar al obrero no sé debe de ser que sea muy rara no es lo mismo llevártelo a casa que es decir no vigilar lo suficiente yo no creo que las órdenes vengan de Griñán sinceramente no lo creo vamos a ver hoy por ejemplo ha quedado claro que la Guardia Civil en el año 2004 lleva o sea la Guardia Civil tiene los papeles de unos mineros de Huelva que llegan y le dicen en el año 2004 al señor Chávez que se están dando jubilaciones de gente que no ha aparecido por la mina y el señor Chávez dice o jubilamos también a todos vosotros vamos a ver el señor Chávez porque ha dado un documento de ello la Guardia Civil sabe perfectamente lo que está pasando que se están reandizando jubilaciones se está robando a los obreros se les está quitando el dinero de Europa a quienes jurídicamente han trabajado y se le está dando a amigos de este a aquel del partido a mí cuando el señor Chávez me dice que no tiene un duro es que no me lo creo vamos a ver si usted ha desviado 30 millones de euros para este bufete de abogados o para esta aseguradora yo tengo claro que usted tiene cubiertos los riñones en la tercera edad y si no es usted idiota y de idiota no tiene un pelo pero los bufetes de abogados no te pongas tan estupenda los bufetes de abogados no los contratan la cuenta los contratan los sindicatos ¿y? quiere decir los sindicatos llegan a Chávez esto es un tinglado que yo creo que está es deplorable pero me creo también a pies juntillas que ni Chávez ni Griñán se han llevado un duro es más no creo que estén en el tinglado ese tinglado no han montado a sus espaldas pero vamos a ver que es que hay documentos de los mineros de Huelva por citar un caso concreto que se entrevistan con él y él dice os calláis todos y os jubiláis vosotros también en el mismo bote aunque no corresponda no no vamos a ver esto es una cosa que dicen los los miembros de la Guardia Civil que están investigando el caso y hay documentos del tema en fin lo que quiero decir en cualquier caso es que me sorprende extraordinariamente que salga el socialismo rasgándose las vestiduras por el tema de Griñani y de Chávez y luego por 50.000 euros que se dirimen de blanqueo de dinero en el caso de Rita Barberá se hable de indignidad de la necesidad de estas señoras en marcha del Senado cuando los otros hasta que no se procedió al suplecatorio no se fueron en fin me parece que hay dos niveles de medición moral no solo en el PSOE reconocelo el problema es que yo creo que todo esto a quien hace daño es a la política con mayúsculas y yo creo como lo ha dicho antes Bomón y yo estoy de acuerdo con él cuidado con donde vamos dejar la política en manos de jueces y fiscales es terrible es suicida no aquí yo comentábamos precisamente comenzábamos el programa hablando de que por lo lente debería iniciarse un periodo de reflexión en el Partido Popular y el Partido Socialista y dejar ya de tirarse los tratos de la corrupción a la cabeza mutuamente y convertir todo esto en epidemia y pedir a los jueces que vayan un poquito más de prisa esto es como la feria le va a cada uno en función de las circunstancias hoy me ha tocado a mí ahí le tocó al otro y así vamos a estar y al final esto es verdad perdón en los dos partidos estamos respondiendo igual ya pero a lo mejor deberían reflexionar los dos partidos y su dirigente vamos a dejar ya de tirarnos los tratos dejemos que esto lo solucione la justicia que eso sí por supuesto que se sustancie judicialmente y que se haga más rápido y que sean los tribunales los que lo que actúen más rápido pero que no se utilice políticamente todo esto a ver quién está alimentando esto más que nadie el Partido Socialista y actualmente Pedro Sánchez cuando dice que el primer motivo por el cual no puede pactar absolutamente nada con Mariano Rajoy que es una excusa porque esto es odio sarraceno contra el Partido Popular simplemente porque ostentamos el gobierno y el poder y es lo que él quiere y dice que el primer motivo es la corrupción y lo han dicho por activa y por pasiva y constantemente y tú te vas a sus perfiles y ves su página web y ves sus redes y es constantemente con el tema de la corrupción un día tras otro y te digo que el señor Grignan por la época en la que se le está señalando oye es que estamos hablando de una trama clientelar de 10 años una trama institucionalizada para los fondos destinados a los parados llevárselo y destinarlo a no se sabe qué con las consecuencias que ha traído el paro en Andalucía pero digo que la época que se está señalando el señor en este caso Grignan que es todavía peor en ese momento era presidente del Partido Socialista Obrero Español es como si José María Aznar siendo presidente del Partido Popular para él el fiscal anticorrupción pidiera 6 años de cárcel ahora mismo tendríamos la sede de Genova y la calle Genova cortada y es más si tuviéramos a 19 ex consejeros de la Comunidad de Madrid señalados por múltiples causas y pidiendo cárcel para 19 de ellos imagínate que en el gobierno de Esperanza Isabel qué debates tan aburridos y qué poco aportan un poco de respeto porque tú has hecho con el señor Camus exactamente lo mismo y con toda la gente que estaba hablando antes y mezclando cosas y yo lo que quiero decir es la vara distinta de medir que hay entonces cuando hablamos de no hay que echarse a los políticos unos a otros yo estoy completamente de acuerdo que estamos en un clima irrespirable el tema judicial también en todo pero que la vara de medir es absolutamente distinta también y que te digo que si la Comunidad de Madrid ni son cargos públicos no están en el PSOE si Esperanza de Madrid hubiera sido ahora mismo señalada por el fiscal anticorrupción y le pidieran a ella 6 años de cárcel y a 19 exaltos cargos de la Comunidad de Madrid incluidos consejeros viceconsejeros y directores generales que están dedicados exactamente al trabajo que es precisamente lo que más se falta en Andalucía si esta situación fuera para el Partido Popular ahora mismo teníamos la sala de general va quemada la asamblea de Madrid también cuando te dan un palo así con un palo en las costillas siempre crees que es más golpe el que te han dado a ti que el de enfrente y eso es humano y eso es lo que tú estás describiendo aquí yo creo que lo mejor que puede pasar en este país es que estas discusiones sobre corrupción salgan de los medios ya de una puñetera hablemos de las cosas importantes que hay que resolver y dejar a los jueces a ver si se animan y acaban con estos procesos que se van a ver cuando empiezan y nunca se sabe cuando terminen pero no es el Partido Popular quien dice no es el Partido Popular el que dice no puede haber un gobierno y no podemos pactar nada porque el de enfrente tiene corrupción no es el Partido Popular que lo está haciendo es que además los temas de corrupción al ser los tiempos judiciales muy distintos a los tiempos políticos y mediáticos son terribles para la propia democracia el tema de Chávez y Viñán es un tema que lleva años y van saliendo las mismas noticias pero en distintos momentos pero se producen los mismos debates el tema de Gürtel o de La Púnica llevan años el tema pero van saliendo las noticias judiciales se producen todos los debates y al final ¿qué pasa? que la sensación que le queda al españolito que ve todos los días las portadas de periódicos o los debates en televisión es que aquí hay un fenómeno corrupto que existe otra cosa y la verdad es que son lo mismo el epicentro de la vida política y de hace un año déjame que os diga un nombre os digo un nombre Rafael Rubio ¿os suena de algo? Rafael Rubio a la mitad de la mesa por no decir a tres cuartas partes no ¿verdad? bueno pues coordinador de urbanismo ayuntamiento de Valencia soportado en estos momentos por el señor Ribó él es del partido socialista pesan sobre él de urbanismo pesan sobre él en estos momentos cuatro peticiones cuatro citaciones por presunta malversación prevaricación tráfico de influencias falsedad y fraude en la contratación bueno ni un minuto de debate en ningún sitio yo acabo de entrar en esa noticia está en el ayuntamiento de Valencia ¿y qué cargo tiene este señor en el ayuntamiento de Valencia? coordinador de urbanismo un área que como todos sabemos no tiene ninguna tentación encima ¿vale? nombrado por compromís nombrado es el pacto entre compromís Ribó pero es del cupo del partido socialista ¿vale? pero en tan poco tiempo todo eso pero viene de atrás no porque lo que estaba diciendo vamos a ver lo que estaba diciendo ¿este venía con mochila o es que ya empezaba la mochila que se la analice el juez pero a lo que voy a decir venía con la mochila sí sí oye pero que quiero decir Rita Barbera llegaremos todos a la conclusión de que la mochila no la ha creado y acabamos de enterar aquí hay una escala que posiblemente depende incluso de la escala ideológica de los medios de comunicación pero en la cual tienen mucho que ver jueces y fiscales hay una escala en la cual si le cae una mácula según está caminando por la calle a Esperanza Aguirre sale tres horas en un informativo si le pasa a este señor no sale ni medio minuto pero espera y voy a otro caso y voy a otro caso hoy mismo se publicaba una noticia creo que era el diario La Razón el diario que la publicaba ya se ha preparado por parte de Bildu el puesto de asesor que va a tener en el despacho de Alao en caso de que ganen las elecciones o consigan una alianza de un presidente títere del País Vasco porque quien va a mandar allí va a ser el señor Otegi ¿vale? esa noticia no es que no haya salido comentada ni debatida en ningún sitio que es un fraude como la copa de un pino un señor inhabilitado judicialmente lo van a plantar en un despacho de Alao para que sea él el que gobierne en caso de que ganen el País Vasco un señor condenado condenado por montaje en grado de dirigente de una de las patas de una banda terrorista ni un mísero segundo de debate es decir dependiendo de quien sea el partido va a una escala perfecta de minutos de debate que va desde la derecha hasta la izquierda a la extrema izquierda y ya si eres heredero ya del terrorismo es que no se debate ni medio minuto mira nos lo tenemos que empezar a hacer mirar esta historia yo pido yo pido investigación pido investigación a todos los partidos pero la misma a todos los partidos pido actuación pido actuación de los fiscales deja que acabo ya pido actuación de los fiscales la misma para todos los partidos y pido crítica de los medios la misma para todos los partidos pero la misma a poder ser a ver Juan estamos ya encerrados en el tema de la corrupción de unos de otros yo tengo discrepancias con mucho de lo que está diciendo Joaquín Leguina y el respeto que a mí me merece porque creo que ha sido el mejor presidente de la comunidad de Madrid que ha habido pues me hace no querer debatirlas en público pero desde luego las tengo con algunas de las cosas que dice lo que me sorprende es que Isabel que hace alrededor de un año era muy vehemente diciendo que al PSOE de Andalucía no se le podía apoyar la investidura porque eran unos corruptos ahora diga que ese es un argumento no válido es exactamente el que tú esgrimías cuando el Partido Popular paralizaba la investidura de Susana Díaz ahora no vale claro es que cuando sigo pensando lo mismo claro entonces para entonces valía pero para un presidente que aparece en los papeles de Bárcenas no mira me vas a comparar lo que ha ocurrido en Andalucía con Rajoy que no está no te lo voy a comparar porque es mucho peor no no te lo voy a comparar en Andalucía estamos hablando de Bárcenas o estamos hablando de Rajoy bueno si me dejas hablamos de algo porque es que no te interrumpo no te interrumpo venga vamos por favor pero no mientas porque pones en mí perjiversas con las versiones mientes tú que además has dicho que además has dicho que Griñán estaba imputado mientras era presidente del Partido Socialista en España no que se le infuicia por lo mismo en ese periodo pero me dejas hablar Isabel pero no me dejas hablar venga por favor no se interrumpa Isabel venga está Juan yo te pediría precisión yo estoy seguro de que Griñán y Chávez no se han llevado un duro a casa absolutamente seguro estoy seguro también de que lo que hicieron era lo que tenían que hacer dimitir de sus cargos públicos y darse de baja del Partido Socialista hasta que se demuestre su inocencia que yo estoy convencido de que se demostrará pero desde luego creo que no hay nada menos edificante que un político que al final se pasa la vida quejándose de lo malo que es el de enfrente y de lo bueno que es el suyo y de lo injusto que es el mundo mundial con su partido aquí ha habido casos de corrupción en muchos sitios que nos han afectado a todos y creo que lo que hay que hacer es darles la misma importancia a todos y no estar intentando pero se acaba de decirle a Cams que ha sido el gobierno más corrupto claro Cams encabezó un gobierno muy corrupto llenos de casos de corrupción llenos de casos de corrupción y en Andalucía ha habido un caso de corrupción y en Andalucía ha habido un caso de corrupción gravísimo gravísimo no he dicho gordo he dicho gravísimo digo no es que una de dos como tiene tantas patas afecta a tantos consejeros y está el escándalo institucionalizado llamarlo uno es de un cinismo dice ahí un escándalo no Cristina lo que es de un cinismo enorme lo que es de un cinismo enorme es que digas que como Valencia está muy bonita hombre que Rita Barberá se haya llevado un poco de pasta que es lo que se acaba deduciendo de lo que has dicho eso sí que es cínico pero que estás diciendo porque algunos periodistas sois mucho más mucho más partidarios de una fuerza política y mucho menos objetivos de lo que somos me dejas a Dominen ni pienso responder a tus insultos dices que soy un cínico digo que es cinismo y me parece que el cinismo es lo que has hecho tú sí que es lo que se está juzgando y yo no le quito ninguna gravedad y a mí me parece que la respuesta política de Griñán dimitiendo fue la que tiene que hacer alguien bajo cuyo gobierno se produce un caso de esta envergadura y me parece que ahora mismo está juzgado y yo insisto confío en que sea declarado inocente pero eso está en manos de la justicia y desde luego creo que no hay nada peor que analizar un caso de corrupción del partido contrario al que uno simpatiza y hacerlo con la dureza con la que algunos lo hacéis para luego acabar derivando que Rita Barberano es una muy buena alcaldesa y que tiene que seguir ahí una leve numeración de casos de eso que has descrito como un caso en Andalucía por cierto suman entre todos 4.300 millones y 400 imputados para hablar de Andalucía eso no es todo el gasto eso no es todo el gasto eso es la cuantía investigada y relatada en la instrucción cuidado que suman 4.316 millones de euros déjame que podemos llamar a Paco Roser a ver si podemos llamar a Paco Roser que quiero que me dé algún detalle él que ha seguido durante estos años el caso de los seres lógicamente como director del mundo en Andalucía y ha sido probablemente el periódico junto a cada vez que más ha publicado al respecto enseguida le saludamos a Paco Roser antes me olvido de las siglas de unos y otros porque la corrupción es un fenómeno transversal y es un fenómeno inquietante lo que hace especialmente grave en comparación con cualquiera el caso de los seres de Andalucía es que se hace desde las instituciones no se hace desde un partido y se hace muy probablemente no para enriquecerse personalmente nadie sino para perpetuar un sistema de gobierno que se mantenga en el poder sin edíe es decir es perfectamente compatible defender la honorabilidad a título personal o pecuniario de los señores de Chávez y Griñán con decir que es el más grave de todos los escándalos porque no ha aspirado al enriquecimiento personal precisamente que es lo que a todos nos parece escandaloso sino algo peor incluso que es la perpetuación de un gobierno creando redes clientelares con excusas de todo tipo y generando para ello un montón de recursos con el que se compraba la gente esto es lo que hace especialmente grave el caso de Andalucía y es lo que lo hace especialmente incontestable con independencia de que la gente se haya enriquecido o no se haya enriquecido y supera en gravedad por eso mismo a cualquier otro escándalo por mucho que nos llame la atención el sinvergüenza de Bárcenas el granados de turno el puyol de turno que es el único que se puede parecer un poco al caso de Andalucía por lo que pasa que en ese caso además se enriquecieron personalmente pero de verdad es convertir las instituciones en una máquina de generar riqueza para perpetuar a los que las ocupan y eso en el caso de Andalucía ha sido tan claro que el propio PSOE tenía que explicarlo y termino diciendo si no es casualidad que las personas que estaban en Andalucía también se pusieran al frente del partido porque a mí no me parece casual que los dos últimos presidentes del Partido Socialista fueran precisamente los presidentes de la Junta de Andalucía que por acción o por omisión participaban claramente en este sistema y lo digo con pena porque yo conozco al señor Chávez y efectivamente le veo sé que sufre sé que lo pasa mal también creo que no se ha llevado un duro pero me da igual han hecho una cosa muy parecida a la que se hace en los regímenes caciquiles más perversos de la historia que es el convertir las instituciones en un apéndice del partido para conservar el poder a cualquier precio y han comprado voluntades y lo han hecho de la mano de los sindicatos porque aspiraban exactamente a lo mismo y si no vemos esto y no lo decimos da igual que sea el PSOE en otro caso el PP que es la diferencia con Valencia que también efectivamente hay muchos casos de corrupción estamos perdidos porque llegará el de Podemos que es lo que ha hecho hoy y dirá que tanto el PSOE como el PP son lo mismo que aspiran a lo mismo y que son los sinvergüenzas que saquean al pueblo con lo cual o el PSOE en este caso hace un acto de contrición muy severo que yo creo que el PP lo está empezando a hacer lo que ha hecho lo que ha dicho Isabel tiene toda la razón es verdad que no hay una vara de medir idéntica no la hay por las razones que sean pero no la hay si le pasa a Aznar lo que le ha pasado al último presidente del PSOE claro que en este país pasan cosas muy serias pero como yo no quiero ir por el lado de la hoy han dificultado a parte del equipo de Cristina Cifuentes pero voy por el lado sí a parte del equipo algunos de los procesores de Cristina Cifuentes voy por el camino que es esto está Génova está Génova en llamas la consecuencia de que la corrupción sea institucionalizada en el caso de Andalucía y por eso es todavía más grave es que andan las consecuencias se ven directamente los ciudadanos porque el señor Bárcenas que ha robado y se ha aprovechado el Partido Popular nos ha robado a todos a nosotros los primeros y el primer perjudicado ha sido el Partido Popular pero es que en Andalucía siendo la comunidad autónoma con más kilómetros de costa con cultura con gastronomía con historia con lo que representa la comunidad autónoma de Andalucía si no la primera debería ser mínimo la segunda en España en creación de empresas en creación de empleo y con mayor riqueza y está a la cola en todo desde los seres no desde hace 500 años sino desde los seres donde se ha institucionalizado que todo el dinero que iba para parados para formación etcétera se ha ido directamente a otras cosas Andalucía no ha estado mejor nunca que en estos 40 últimos años por eso están tantos españoles y tantos madriños corriendo a Andalucía a buscar oportunidades y no al revés pero como os pasáis la vida criticando la nota ganaréis hay una consecuencia terrible que está afectando a los andaluces precisamente por el tema de los seres y la corrupción en Andalucía y es que la Unión Europea ha suspendido las subvenciones a Andalucía porque no tiene porque no tiene credibilidad los funcionarios han perdido la credibilidad en el baremo que hacen y esto lo ha ocultado el gobierno de Susana Díaz y nos hemos enterado porque una alta funcionaria en la comisión de investigación lo ha dicho que estaba ocurriendo eso en Andalucía eso está afectando a los andaluces porque todos los fondos estructurales no están llegando a Andalucía están retenidos pero además es que es increíble cómo se puede uno cómo puede hacer uno acopio de los últimos 40 años como acabas de decir Juan Andalucía Andalucía no ha estado mejor que en los últimos 40 años cómo se puede engañar a la gente cuando España ha despegado internacionalmente cuando se ha constituido un modelo de referencia económico y social y entonces tu tierra en el caso de Andalucía está manifiestamente por debajo en índices de educación en índices de desarrollo empresarial en índices de exportación etcétera y decirles que están mejor que antes que estaban peor con los señoritos pero cómo se puede tener tanta cara cuando el problema es que te encuentras con un tejido social que tiene que llevar el carnet del partido aquí para que le den algo perdona para que le den una paguita para que le resuelvan un PER para que efectivamente si eres de una mina de no sé dónde te den una prejubilación porque lo diga el presidente de la comunidad y el problema es que se ejecuta una creación de una relación clientelar entre el terreno y los señoritos nuevos es una sustitución de los antiguos señoritos por los nuevos y encima les dicen que los anteriores eran PER hombre a lo que llamas señoritos esa gente a la que los andaluces votan porque deben estar contentos o porque a lo mejor necesitan algo porque a lo mejor necesitan algo necesitan una prejubilación oyendo a la derecha hablar de Andalucía es lógico que os ocurra lo que ocurra necesitan una paguita necesitan una subvención al Partido Popular venga sí que tenemos que pedir a la vista el asunto de Andalucía arranca no de no de Fernando el Santo arranca de una decisión absurda y terrible de un liberal que tiene calle en Madrid que se llama Mendizábal Mendizábal con la desamortización un desastre también un desastre también ponemos a como a Mendizábal no se va a levantar no, este no va a protestar no va a pedir la palabra un momentito Paco Rosario buenas noches Paco muy buenas noches Antonio que tal danos una pinceladita desde el punto de vista de tus conocimientos sobre el caso de los seres en la medida que hoy ya hemos conocido la petición fiscal se han pedido seis años de prisión para el expresidente andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación diez años de inhabilitación para Manuel Chávez por prevaricación en total son 26 políticos y técnicos del gobierno de la Junta los que serán juzgados por el escándalo de los seres Griñán tiene además petición de inhabilitación de 30 años para ejercer cargo público debería devolver también dice esa petición fiscal a la hacienda de Andalucía de manera solidaria la parte que le corresponde a 483 millones de euros concedidos por la Junta de manera irregular durante su etapa según el fiscal junto a los dos expresidentes la fiscalía pide por ejemplo diez años de inhabilitación para el ex vicepresidente Gaspar Zarrías para la ex ministra ex consejera y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones Magdalena Álvarez además prisión de ocho años de prisión para tres ex consejeros en este caso José Antonio Viera Antonio Fernández y Francisco Vallejo por malversación y seis años también para otra ex consejera Carmen Martínez Aguayo por el mismo delito estamos hablando de penas hombre bastante considerables las que solicita la fiscalía vamos a ver en qué cae esto igual queda en nada y punto pero bueno desde tu conocimiento del caso ¿qué te parece? ¿esto cómo empieza a sustanciarse judicialmente? Sí, bueno realmente aquí lo que nos encontramos es el mayor saqueo que se ha producido en la administración pública española son más de 740 millones los que se han saqueado según el informe de la fiscalía estamos hablando de una cantidad absolutamente tremenda que bueno que muestra cómo se financiaba lo que ha sido una auténtica corrupción institucionalizada como ya puso de manifiesto la jueza la ley en su instrucción ahora el fiscal pero incluso el instructor de la causa en el fiscal cuando llegó al supremo por la condición de aforados tanto de de Guiñán como Chávez pues puso de manifiesto que es una organización organizada piramidalmente desde el propio consejo de gobierno de la junta y bueno estamos ante eso ante un caso ya te digo no yo saqueo pero hay otra circunstancia la teoría que manejó tanto Chávez como Guiñán que fundamentalmente Chávez aquella teoría de que era una cuestión de cuatro golfos pues ha demostrado que bueno que los golfos estaban en el consejo de gobierno de la junta pero además no eran cuatro eran mucho más solamente la relación de dos presidentes de la junta y presidentes del partido socialista a nivel nacional más la relación de consajeros y alto cargo es tremendo estamos ante lo dicho un sistema de corrupción institucionalizada que explica muchas de las cosas que han sucedido en Andalucía durante este tiempo bueno algo más sobre esto queréis preguntarle a Paco antes de despedirle quería conocer su opinión de entrada una pincelada yo quería preguntarle a Paco que conoce muy bien los asuntos aquí se ha dicho que el caso que se refiere a los seres es un solo caso frente a muchos de corrupción ¿cómo lo tipificarías tú desde el punto de vista del número de casos? hay que tener en cuenta que ahora lo que se está juzgando lo que se va a juzgar es el caso de los seres pero hay que unir los cursos de formación que vienen después el caso Invercari etcétera estamos ante una corrupción absolutamente colosal porque ahora vamos a ver los cursos de formación quienes se beneficiaban de ellos en definitiva lo que había es una estructura para garantizarse la hegemonía electoral del partido socialista es la socialización de la corrupción a través de compra de voluntades de ayudas y también muchas de esas ayudas iban destinadas a personas destacadas del partido socialista o del sindicato afín y claro toda esa punta del iceberg que se veía hace años pues ahora sale con toda su crudeza y es lo que estamos viendo ¿y tú qué dirías al comentario sistemático de que ni Chávez ni Griñán se han lucrado personalmente? bueno es que vamos a ver es que esa teoría de que no se han lucrado personalmente que la ha manejado en algunos casos Felipe González pero vamos a ver es que esa estructura es la que ha permitido que Chávez y Griñán estén al frente del gobierno andaluz y han estado disponiendo pues de beneficiándose de esa situación particular es decir y se habla ahora por ejemplo de determinados casos de financiación de campañas electorales pero esta financiación regular ¿cómo la llamamos? es decir ese destino de esos 740 millones que según la fiscalía se han utilizado fraudulentamente ¿a qué se ha destinado? por tanto me parece pues una cosa tan ridícula como aquello de los que era cuestión de los cuatro golfos con los cuales pues Chávez primordialmente quería lavarse las manos y el propio Griñán posteriormente cuando todo puso de manifiesto que esto era un sistema que un fondo de reptiles que al modo de aquellos fondos reservados que su momento provocaron una crisis en el Ministerio del Interior en la etapa de Rafael Vera que se sacaba del control de los interventores y del control del Parlamento y se repartía pues de forma discrecional para mantener esa estructura de poder que es la que haber vivido durante estos últimos 30 años gracias Paco Rosel hasta la semana que viene buenas noches muy bien Antonio muy buenas noches le voy a preguntar a Joaquín Leguina para despedirle este asunto bueno pues surge desde el punto de vista judicial en medio de esta marejada que vive el propio Partido Socialista en el que hay un digamos que la presidenta de la Junta de Andalucía está alineada en una parte de esa marejada y el señor Sánchez y su ejecutiva en otra esto perjudicará a futuro a Susana Díaz para hacerse con la posibilidad de controlar el Partido Socialista vamos hacerse con las riendas del MISLE la militancia del Partido Socialista yo creo que más del 25% yo estoy llegando al 40% son andaluces o sea que perjudica a quien va a perjudicar es a los que están ahí incursos en la historia y a mí me duele mucho sinceramente porque creo que tanto Chávez como Ingrinan son gente honrada pero es mi opinión particular y espero que salgan libres pero para eso necesitamos unos jueces que sean capaces de olvidarse de todo lo que se ha escrito cosa que no sé si existe en España ya pero en las pasadas en las pasadas elecciones señor Leguina ya le afectó a Susana Díaz el Partido Socialista perdió las elecciones la ganó el Partido Popular también las había perdido Ingrinan yo me estaba refiriendo a si esto puede ser aprovechado por la ejecutiva del Partido Socialista por Pedro Sánchez para decir cuidado no des un pasito adelante porque te voy a echar a toda la caballería encima a Susana Díaz ¿por qué habla Pedro Sánchez con la alegría que habla de la corrupción? porque él le sacude al PP y cuando devuelve el PP ¿a quién le sacude? a Andalucía claro es que vamos a ver eso es otra de las muestras de deslealtad absoluta que tiene Pedro Sánchez yo no voy a defender eso porque yo soy periodista pero como político lo lógico sería que intentase defender su gallinero ¿qué es lo que hace? dice no no en este gallinero ¿quién está? a una gallina que a mí no me interesa pues espera que le doy yo al PP para que el PP al responder le sacuda a mi principal contrincante dentro de la Partido Socialista Susana Díaz no tiene absolutamente nada que ver con esto Juan que no me estáis entiendo si no te entiendo si no te entiendo la situación del PSOE yo entiendo perfectamente pero en cualquier caso las personas sobre las que hay sospechas o imputaciones no tienen nada que ver con el actual PSOE de Andalucía hubo una depuración de responsabilidades no forman parte del partido no forman parte del gobierno no son cargos públicos por tanto ¿pero tú crees que no lo aprovecharía eso? lo aprovechará por supuesto el Partido Popular y intentará lo que queramos lo gracias es que lo gracias a Antonio intentan hacer eso con Cristina Cifuentes eso mismo con Cristina Cifuentes lo que intentan hacer es no, no tú ya estabas de diputada en la base de legislatura donde estaba Susana Díaz cuando Díaz cuando Díaz cuando él sabe si griñan estaban ahí pues en el Ayuntamiento de Sevilla ahí estaba y era también diputada en el Parlamento Autonómico te respondo a tu pregunta ¿sabes de dónde está saliendo en estos días el recordatorio de quién era secretaria de organización del Partido Socialista en Sevilla y quién era secretaria de organización del Partido Socialista en Andalucía durante esas mismas fechas te imaginas quién lo está filtrando en estos momentos pues no son fuentes del PP por eso me pareció oportuno preguntarle a Juan Guileguina y también a Juan Segovia es que es muy complicado pensar que una estructura de este tipo si se acaba demostrando una estructura clientelar de este tipo una persona que ha estado en el aparato del partido con la responsabilidad que ha tenido Susana Díaz no sabía absolutamente nada pero también sería de lo más cínico que Sánchez que le debe la propia secretaria general al peso de Andaluz de una manera clamorosa ahora haga como si fueran dos partidos ahora que de Sánchez yo creo que es capaz de eso y de mucho más bueno señores os recuerdo mira ya tengo las portadas de mañana todas destacan antes de que se vaya Joaquín Leguina le voy a leer las portadas y así se va con más elementos de juicio y más datos a sueño y más sueño y más escandalizado ABC destaca en su portada si la tenemos ahí la podemos mostrar ya la factura real de los ERE ha titulado ABC la fiscalía pide para José Antonio Griñán seis años de cárcel y treinta de inhabilitación para Manuel Chávez pide diez años de inhabilitación modificaron los presupuestos año a año según la fiscalía y la responsabilidad civil se eleva a setecientos cuarenta y un millones de euros sobre este asunto el país también manda en su portada del tema el fiscal de los ERE pide seis años de cárcel para Griñán la acusación solicita también la inhabilitación del expresidente andaluz Manuel Chávez por prevaricación la razón la fiscalía pide seis años de cárcel para Griñán y diez años de inhabilitación para Chávez los acusa de gestionar cientos de millones de ayudas de los ERE a su libre arbitrio y la vanguardia también lleva portada el asunto la fiscalía pide seis años de prisión para Griñán por los ERE anticorrupción también solicita diez años de inhabilitación para Chávez son los periódicos que me han llegado hasta luego me llegará también el mundo a ver cómo lo destaca esto y con eso luego lo comentaremos despedimos a Joaquín Leguina gracias Joaquín ha sido un placer como siempre y saludamos enseguida después de la publicidad a Daniel Lacalle Daniel Lacalle tiene el cometido a partir de ahora de intentar pescar pescar en la city londinense para ver si se puede traer aquí a unos milloncejos a Madrid va digamos mandatado por la comunidad y la cámara de comercio a ver si tiene éxito y trae inversiones aquí luego nos contará ver ese proceso y nos cuenta también como economista cómo ve la situación a pesar del bloqueo y mira lo que dice el Fondo Monetario Internacional y dice que España aún así sigue creciendo la economía probablemente no todo lo que podría crecer pero el segundo trimestre no fue mal no fue mal a pesar de de estar con un gobierno en funciones pero mira la deuda pública que nadie crea que eso es lo mejor lo mejor es que haya gobierno y que esto tire para adelante de una forma más decidida ahora voy a recordarle que la vuelta al hogar es más fácil con las sillas salva escaleras vamos a otra cosa vamos a otra cosa hemos llamado e invitado a Daniel Lacalle economista que ustedes lo conocen y aquí ya están acompañándonos muchas noches porque la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid digo bien han tenido a bien encomendarle una misión que nos parece loable y ojalá que sea de éxito por su parte porque será bueno para la Comunidad de Madrid el objetivo de Daniel Lacalle es vender la Comunidad de Madrid en la City londinense eso se traduce en intentar conseguir inversiones así de claro explícanos bueno básicamente yo creo que casi todas las grandes ciudades de Europa están viendo la oportunidad ante el Brexit de todas aquellas empresas fondos de inversión etcétera que quieran o irse del Reino Unido o mantenerse en el Reino Unido pero desarrollar que es lo que yo creo que ocurrirá parte de su actividad en una ciudad que tenga compromiso dentro de la Unión Europea pues atraer esas inversiones hacia hacia nuestras ciudades y yo creo que bueno pues la Comunidad de Madrid en ese sentido parte de una serie de ventajas muy relevantes y creo que tenemos pues tenemos una oportunidad y yo creo que es un honor y absoluto placer el poder hacer un trabajo que en el que al final ganamos todos porque no es una casualidad que Singapur Hong Kong Nueva York Tokio etcétera quieran atraer capital y bueno entornos financieros por una sencilla razón porque tiene un efecto multiplicador enorme se crea más empleo mucho de mayor calidad se cambia mucho lo que es la dinámica en cuanto a financiación y tiene efectos muy positivos bueno fíjate datos que que ofrecía por ejemplo ABC está al hilo de tu noticia la aportación al PIB nacional del sector de servicios financieros y de los servicios asociados en Gran Bretaña es del 14,5% solo en Londres en la City están establecidas bueno la City y en Londres 2500 empresas más de 5000 fondos especializados incluidos las mayores empresas de capital de riesgo y más de 2000 empresas inmobiliarias de llevarse a cabo el precio o sea la salida de Gran Bretaña definitiva de la Unión Europea que en teoría eso se va a producir el acceso al mercado único y la movilidad de aproximadamente 300.000 personas se verá resentida o sea 300.000 personas que trabajan ahora mismo en la City y esa gente tendría a lo mejor que en fin o quedar en la calle o irse con sus empresas a otro lado aquí cabe la posibilidad de deslocalizar alguna de esas empresas firmas y traerlas a otras capitales europeas entre otras Madrid que es lo que tú conseguirías eso es lo que está buscando París en particular Frankfurt Milán desde el principio del verano es decir la idea pero yo lo veo de otra manera yo creo que hay que ser menos esto no es un juego de suma cero esto se trata de ver la oportunidad que para muchas de esas empresas supone el poder localizar parte o una parte importante de sus actividades en otra ciudad que tenga un compromiso dentro de la Unión Europea igual que esas empresas decidieron instalarse en Londres pueden decidir tomar parte de sus actividades yo creo que además organismos internacionales empresas industriales también hay muchas empresas industriales que ven un beneficio tanto desde el punto de vista de mercado único como de toda una batería de regulaciones en las que si de darse el Brexit habrá cambios y por lo tanto es más sencillo pues trabajar desde el mercado único y la Unión Europea que en un país que bueno pues que que ha decidido democráticamente separarse bueno en tu caso el fichaje es de la Comunidad de Madrid con el apoyo de la Cámara de Comercio eso es la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Madrid estamos viendo Carmena que en fin parece que según estamos criticando y denunciando más de un día en este programa y en otros hombre las inversiones no parece que estén lloviendo sobre Madrid y los proyectos de inversión que había más o menos en marcha pues están paralizados aquellos que tienen que ver con por ejemplo los inmobiliarios de la zona norte de la operación Chamartín el tema de la plaza de España con el edificio España del señor Juan el chino en cuestión y alguno más por ahí ¿qué pasaría? hombre vamos a ver primero esto tiene que ser un esfuerzo tanto del sector privado como del sector público porque y es la razón por la que la Cámara de Comercio que tiene un presupuesto ya tenía un presupuesto localizado para esta actividad lleva a cabo este concurso para liderar ese proceso y para liderar ese proceso no solamente es algo que la comunidad de Madrid estaba planteando sino que otras comunidades estaban haciendo y de todas esas también me habían contactado en algunos casos ¿así? ¿otras comunidades también quieren hacer lo mismo? ¿o lo están haciendo? claro todo el mundo está pescando el río revuelto de Londres más que pescando el río revuelto es decir vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí que puede ser interesante bien yo creo que el proyecto ¿qué comunidad había encontrado? había comunicado contigo se habla del pecado pero yo creo que lo importante es que la comunidad de Madrid tiene un proyecto que a mí me parece que es que es un proyecto ganador un proyecto mucho más eficiente mucho más efectivo y creo que el ayuntamiento de Madrid tiene pues todas las ventajas a la hora de que ganará de ese proceso y tiene pero si ponen peguitas los de Podemos ¿qué hacemos? ¿tenemos la inversión aquí a Guadilla del Monte o a Pozuelo de Alcón o a Pinto? claro no a Pinto ayer yo estaba en una cena con una serie de mandatarios entre otros gente de Alcalá o de Torrejones si les ponen problemas en Madrid estamos igual de cerca o sea aquí la cuestión yo creo que el ayuntamiento de Madrid ha cambiado un poco bastante también el ayuntamiento de Madrid se ha vanagloriado de algo que me parece maravilloso que es del incremento de inversiones financieras de fondos de Luxemburgo y de Holanda y del incremento de inversiones en Sosimis que son sociedades inmobiliarias entonces yo creo que todos remamos en el mismo sentido y el objetivo exactamente igual que en Francia exactamente igual que en Alemania exactamente igual el objetivo debe ser que todo el mundo trabaje en ese sentido y atraer el máximo posible de capital vamos al objetivo la inversión que hace la comunidad y la cámara de comercio es de un millón de euros bueno no eso es el presupuesto total que tiene la oficina de Invest en Madrid es un presupuesto que tiene todos los años para este proyecto en particular son ciento y pico mil euros ciento cincuenta mil euros y en qué momento sería ciento ochenta mil euros ciento ochenta mil euros y los que va a gestionar Daniel Lacalle bueno no lo voy a gestionar con esos ciento ochenta mil millones perdón ciento ochenta mil euros Daniel Lacalle tiene que irse a Londres y decir voy a ver qué consigo aquí en qué momento podría ser ya rentable una gestión tuya en la city londinese de alguna empresa que se viniera yo creo que el análisis es muy sencillo si un fondo que gestione dos mil mil quinientos millones de dólares se pasa de estar de tener su centro y su pago de impuestos etcétera de Londres a Madrid ya has pagado con crecer los ciento ochenta mil euros mucho más que creces pero no mucho mucho más que creces no solamente es por lo que pague de impuestos como sociedad sino los salarios muy grandes que tienen las personas que trabajan en esos fondos y que además eso luego consumen y consumen mucho y gastan mucho tienes varios problemas tremendos me imagino que uno muy bueno es el clima pero luego ofreces un país sin gobierno y luego indudablemente hay grandes potencias económicas no se nos oculta que Frankfurt es la más poderosa o sea en Frankfurt ha habido con el así como ha habido una gran preocupación por el Brexit indudablemente lo que son los funcionarios estrictamente de Frankfurt se han frotado las manos porque han dicho va a pasar la city londinense a la vieja Frankfurt banquera y nos vamos a quedar con todo el tomate ¿tú qué les ofreces cuando te dicen sí pero es que en Frankfurt hay más gente vamos a estar con todos los vecinos magreando no nos interesa irnos tan lejos al sur y además ahí en el sur no hay gobierno bueno y además vamos a tener ventajas fiscales no sí venga a ver bueno yo creo que a ver Frankfurt ya lo ha intentado y además empezó la casa por la ventana primero hizo la ciudad financiera de Frankfurt que cualquiera que vaya hoy a Frankfurt se puede dar un paseo a las 7 de la tarde es como The Walking Dead es exactamente no hay ni muertos vivientes no hay ni muertos no hay ni muertos no hay ni muertos bueno entonces que es lo que Frankfurt tiene cosas positivas no las podemos negar claro pero yo creo que Madrid ofrece una serie de ventajas primero unas infraestructuras mucho más cómodas Madrid es una ciudad que se recorre desde el aeropuerto al centro que son 20 minutos en taxi alrededor del centro son carreras de taxi que no llegan a 9 euros solo por decirle a los que nos están viendo pues en Londres desde el centro a una oficina pues te vas a gastar entre 25 y 35 libras de taxi simplemente por una transacción tienes muchas ventajas desde el punto de vista de infraestructura desde el punto de vista de coste de vida desde el punto de vista de oficinas de calidad vacías y en buenas localizaciones después de París somos la segunda ciudad con mejores localizaciones en ese sentido tenemos también por supuesto un tema esencial el que venga a un país como España está por la posibilidad de aprender un idioma que hablan trescientos y pico millones de personas con todo el cariño que le tengo al idioma alemán se habla en Alemania entonces luego tienes otra serie de ventajas importantes España y Madrid en particular tiene una comunicación perfecta con América Latina y con África y eso son todo y la Citi origina el creo que es el 35% de todos los préstamos de infraestructura que se generan en esos países entonces aquí no estamos hablando recuerdo que tuvimos esta charla aquí y decía Paco Maruenda que no estamos hablando de la muerte de la Citi la Citi no va a morir y no nos vamos a llevar la Citi como ponía algún medio de comunicación a llevarse la Citi como si fuese eso el festival de Eurovisión no aquí el objetivo es obviamente que hay una serie de fondos y empresas que ya han expresado su interés en desplazarse y decirles oiga pues vamos a poner en valor las ventajas que tenemos como comunidad y como ciudad y como zonas Daniel si eso y yo alabo la decisión uno de que se te nombre porque además aparte de la amistad que tenemos considero que eres una persona que puede permitir que varios de estos fondos vengan aquí y me parece muy correcta es muy correcto este intento de atraerlos pero dicho eso y que no quiero desmerecer para nada la venta del artículo que has hecho porque es así a mí hay una cosa que sí que me produce una cierta amargura y es que el momento en el que nosotros salimos a esta captación es decir echamos ahí la caña intentamos traernos fondos que son necesarios es verdad que lógicamente esos inversores van a mirar y van a decir la caña está averiada un poco claro van a decir oiga ustedes están en un país que no tiene gobierno están en un país en el que uno de los partidos que debería estar manteniendo el eje de constitucionalidad está mirando hacia partidos comunistas populistas extremistas radicales están en un país que está en medio de un desafío de ruptura de su unidad nacional lo cual obviamente lleva la ruptura de la unidad de mercado están en un país con unos costes fiscales muy altos y las nuevas tendencias que están sonando por el 90% de los partidos es de subirlos todavía más están en un país en el que ustedes están hablando de poner más trabas a la creación de empleo y a la creación de empresas están hablando claro y cuando miras todo eso a mí me da pena a mí me da pena porque España hace no demasiado hace 13-14 años el clima que se estaba viviendo era un clima en el que si salimos en esta oportunidad de captar fondos estoy convencido de que se nos vienen tres veces más fondos de los que se van a venir y es una pena es una pena porque es que todo ese dinero que venga se llama empleo y ver el circo que estamos viendo de algunos partidos poniéndole peros y diciendo no es que el capital es que no queremos mire oiga se lo explica usted a los cuatro millones y pico de parados porque ese capital se convierte en empleo para ellos yo ya sé que muchos de los que lo critican ya tienen su puestito creado con erario público resulta que los demás resulta que tienen que conseguirse un puesto de trabajo en base a esa inversión privada pero yo creo que hay cosas sin cuestionar los retos que pueda tener la Comunidad de Madrid y España políticos y positivos etcétera tampoco debemos ignorar que esos mismos retos y esos mismos riesgos es la razón por la que muchas empresas están planteándose la salida de Reino Unido desafío soberanista en Escocia el aumento o sea claro que nos olvidamos que allí el problema del populismo se nos ha metido en el partido laborista que tenemos al horror de Jeremy Corbyn que es bueno y entre otras cosas el Brexit parte ahora mismo de la mayor diferencia de popularidad entre un líder conservador Theresa May y Jeremy Corbyn de la historia jamás entre el conservador y el laborista pero por ese lado es uno pero tampoco podemos hablar y por eso hablo de vaso medio lleno o medio vacío de los tremendos retos y riesgos que hay por ejemplo en Italia que está al borde de un referéndum constitucional de Francia donde está a punto desafortunadamente de ganar la extrema derecha la misma Alemania la propia Alemania quiero decirte yo creo que eso mira la foto de mañana del mundo precisamente arde París contra la reforma laboral el analiza y luego a efectos de fiscalidad y libertad económica la comunidad de Madrid en índice de libertad económica y en fiscalidad tiene mejor posición ahora claro que hay esos retos pero desde luego que las empresas que lo están analizando y los fondos que lo están analizando lo incluyen dentro de su coste de capital como lo incluye para París o como para Francia a ver una cosa breve de Juan Segovia que vamos a volver a las portadas perdón Antonio venga brevemente usted señor Lacalle es un declarado liberal contrario a que el Estado tenga demasiado peso contrario a que haya un exceso de sueldos públicos ahora cruza la barrera pasa a ser usted una persona que cobra dinero público me gustaría saber cuánto y esa es mi primera pregunta lo que voy a cobrar yo yo todavía no tengo un contrato pero ha salido en algún medio de comunicación 50.000 euros cobró usted 50.000 euros de dinero público no es de dinero público esto es una colaboración público-privada pero no es dinero público que está sujeto en cualquier caso a objetivos o no está sujeto a control doble porque como es colaboración pública-privada entre la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio sigue los baremos de control tanto de la Comunidad de Madrid como de la Cámara de Comercio es decir por lo que usted según los objetivos que consiga cobrará más menos es independiente es independiente aunque usted no consiga nada cobrará ese sueldo no, no, no si no consigue nada no ah, si no consigue nada no no hombre primero vamos aquí no se viene yo no sé si alguno de ustedes tiene el objetivo de no ganar pero yo vengo aquí a ganar supongo que como todo el mundo no bueno eso espero porque aquí decía no la pregunta de si un liberal puede cobrar dinero público me parece cuando menos hilarante yo creo que si en el Reino Unido o en Alemania o en Francia o en Estados Unidos estaba viendo ahora mismo el equipo de Hillary Clinton le preguntasen ¿cómo puede un liberal estar en el equipo de Hillary Clinton? pues alentaría la risa no, no digo que no pueda digo que es curioso porque son muchos quienes se pasan la vida criticando el excesivo peso del Estado y las mamandurrias y los puestos creados a Alemania ¿y eso que tiene que ver con que el Estado pero sistemáticamente acaban en uno? es que esto no es un puesto esto no deja de tener su gracia Daniel, no lo has entendido Daniel esto es un puesto que en esta regeneración de la política tiene que quedar reservado a políticos no, no no lo has pillado no lo has pillado no lo has pillado no lo has pillado ni mucho menos Daniel, mira creo que estaban buscando a un comunista politólogo que no hablas inglés pero están todos colocados no, Daniel por respeto a tu intimidad Daniel, por respeto a tu intimidad no te voy a preguntar ni mucho menos Daniel, pero a mí me resulta porque es muy habitual ¿verdad? criticar la mamandurria pero oye acabar teniendo un carguito público o un dinerito público o un carguito público mira, esta es una 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 cuando menos cuando menos hilarante cuando menos hilarante cuando su propio partido tiene aquí contratados a teleoperadores gente sin carrera en el Ayuntamiento de Madrid ¿qué dice? por Dios ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puede ser qué? ¿qué dice? no yo lo que digo es que a mí me sorprende la defensa que uno se pase la vida criticando lo público para luego acabar dentro la defensa de la de meritocracia pero segundo yo que como además pensaba que me lees pero veo que no no habitualmente por lo menos cómprame te compras cualquiera de mis seis libros y te encuentras eso por lo menos yo creo que hay que informarse yo creo que lo primero hay que tener un poco de rigor porque lo que yo he defendido toda la vida no es criticar lo público sino defender la sostenibilidad de lo público para que sea eficiente a base de grandes recortes ¿verdad? y si esto es en enchufado según decían muchos de ustedes es que si tú defiendes aquí todo el mundo es enchufado hasta que es uno mismo y entonces ya es meritocracia si tú defiendes la meritocracia defenderás un concurso en el que se ponen en el que se invitan una serie de personas por sus méritos Daniel por respeto a tu intimidad no te voy a preguntar cuántas veces más cobrabas como vicepresidente de PINCO simplemente lanzo ahí la pregunta aquí es un fondo de inversión que gestiona Daniel Lacayo gestionaba a ver aquí la cuestión no es cuánto cobras la cuestión es cuánto cobras para conseguir cuánto para los administrados punto uno y dos la cuestión es cuánto cobrabas en el anterior puesto es decir cuánto vales en el mercado privado porque si una persona viene a la gestión pública y era una persona que cobraba no voy a hablar de tu caso lo voy a desfigurar un poco pero cobrabas medio millón y vienes cobrando 50.000 que yo sepa no estás viniendo al gran chollo público pero si tú no tenías ni un maldito sitio al que ir como becario porque no te contrata pero vamos ni el que vende chopitos pues resulta que entonces sí estás haciendo un negocio por llegar a la gestión pública una cosa a mí lo que me sorprende es que hoy mismo en el parlamento autonómico le han hecho una pregunta a la consejera de economía y empleo no sé dónde estabas pero era precisamente sobre este tema pero me parece que está bien que se digan los medios de comunicación entonces no te hagas el despistado cualquier madrileño cualquier ciudadano que le importa y que quiere saber cómo ha sido el proceso ha podido verlo a través del streaming y de la cámara y se le puede preguntar mil veces más a ver si no se va a poder decir la pregunta es totalmente pertinente la coletilla ya claro porque cómo se te ocurre cobrar dinero lo primero cómo se te ocurre cobrar dinero y luego es que tú ya sabes que los liberales tenemos que levitar por el suelo para no tocar el suelo público que pagamos tanto liberal que quiero recordar de todo menos de su sitio a mí me llama la atención a mí me da un bochorno yo estoy en un sonrojo yo es que me parece un honor si este comentario tú imagínate es un buen sintoma es un buen sintoma tú imagínate por un segundo por un segundo que aquí en este país que en cualquier país de los que estamos hablando que van a competir por esto el debate está entre elegir a una persona que lo que busca es el modelo de los países líderes comparado con los y no se pone en cuestión aquí se puede contratar a comunistas antisistemas no sé cuándo ¿cómo que obsesión? bueno vosotros los tenéis ahí contratados a todos yo no bueno de momento ellos están trabajando en lo público que es lo que defienden la diferencia la diferencia es bien sencilla que los que estamos participando de una actividad que es como debe ser que es lo que defendemos desde desde que yo llevo escribiendo en el año 2007 que como no me lees te recuerdo de lo que yo llevo defendiendo desde el año 2007 te oigo mucho ya pero me oyes poco porque entre otras cosas las cosas que hemos hablado tú y yo dices lo contrario aquí pero en cualquier caso ¿cómo? como lo que acabas de decir ¿cómo qué? entre otras cosas como lo que acabas de decir ¿y qué acabo de decir? lo que acabas de decir por ejemplo cuando estás diciendo la mi lo que yo aparentemente defiendo que es mentira y sabes que es mentira que es mentira que tú defiendes que tú defiendes un sector público pequeñito no te van a perdonar que tú que hay un exceso de enchufados que hay un exceso de cargos públicos que hay un exceso de personas colocadas en la administración pero por favor lo público lo público no es de Juan lo público es mío y de los telespectadores y de la gente que pagamos nuestros impuestos entre los que estoy entonces lo público me agrada saber que pagas impuestos hombre lo dudabas acaso entonces lo ignoro yo no me permito hacer suposiciones sobre lo que ganas o no ganas pero es de una agresividad extraordinaria que cuando una institución pública por fin en lugar de poner una oficina pública en Londres con todo rimbombando que es como se hacía antes todo y enviar 5, 6, 10 docenas de enchufados a no hacer nada saca concurso público al sector liberal entre distintas empresas que se han demostrado competitivas algo tan importante para los madrileños como que fondos de inversión de Londres vengan a España tú digas en este estudio que lo que importa es lo que gana este señor que probablemente no va a hacer nada a cambio de nada y que además como sus ideas no te gustan tenían que haber ido tus amigos me parece una falta de educación lo que no puede ser es que lo que está sucediendo es lo siguiente y la cámara de comercio de Madrid que no son dos chiquilicuatres por un concurso por un procedimiento han decidido que este señor por sus méritos por su reconocimiento por su prestigio y porque reunía los requisitos bueno pues tenga la osadía de irse a Londres a pelear para traer a Madrid y a toda España pues un proyecto como ese lo que no le van a perdonar algunos sectarios perdóname Juan que te lo diga es que en tiempos del PP se has elegido por nada entonces te lo perseguirán y te acusarán cuatro insisto sectarios porque cualquiera con dos dedos de frente entenderá y se alegrará de que alguien confíe en la Comunidad de Madrid en estos tiempos y que confíe por tanto en España para traer una inversión pero si yo no he hecho un tema de valor si me alegro no simplemente ha delimitado a explicar mi sorpresa si será público si será transparente que por el medio y un parlamento elegido por todos los ciudadanos de Madrid de la Comunidad de Madrid donde se tratan estos temas tranquilamente o sea no hay ningún tipo de sospecha de nada oscuro simplemente ya te digo que ha sido elegido en tiempos de un gobierno del PP que no por el PP que nada tiene que ver eso lo decía el ex vicepresidente de Dick Cheney decía no se preocupe que todo lo que nosotros hacemos por el mal se hará por el bien cuando venga una administración demócrata pero aquí a ver si tú en cualquier país de los que estamos hablando no ya te estoy hablando de Estados Unidos o de Reino Unido si tú hoy en París donde se está hablando de este mismo tema se te ocurre decir cómo va a ir un liberal a la ciudad liberal a hablar con las empresas liberales en eso cuanto efectivamente mandemos a un politólogo chavista que seguro que lo soluciona estamos de broma parece que estamos de broma pero es que en cualquier país esa pregunta esa pregunta sería esa pregunta sería es una broma es una broma preguntarte el sueldo no es una broma preguntarte si estás sujeto a objetivos es una broma decirte que me resulta sorprendente después de irte durante años criticar criticar estas cosas hacerla ahora tú lo que yo he defendido toda la vida y como ya te ruido es que devuelve a hablar de lo que yo digo durante años que además no es correcto y como no me has leído y lo has reconocido he escuchado no te leo porque no me interesa especialmente lo que escribes me parece fantástico entonces no digas pero te oigo aquí y entre lo que te oigo y lo que luego haces veo una diferencia que me lleva a hacer esta consideración no pongas en mi boca lo que no he dicho porque yo soy responsable de lo que yo he dicho no de lo que tú interpretas no, no ha sido muy claro ha sido muy claro no, yo he sido muy claro y ¿qué defiendo yo? yo defiendo A. un sistema público eficiente B. un sistema público bueno desde luego los que no tienen que estar empezando perdonad un momento ¿algún comentario sobre esto? sí, no, no yo es que me debo de estar haciendo muy mayor porque a mí me enseñaron que eso de hablar de los sueldos de los demás y de dinero me parece ridículo me parecía una cosa de falta de educación pero en fin después de esta violencia que hemos tenido que pasar aquí yo quería preguntar una cuestión sobre estas cosas que me importa más estar a la comunidad de Madrid y España en general facilita la creación de empresas a un nivel similar a lo que puede estar pasando en Italia a lo que puede estar pasando en Francia o en Alemania para poder competir con estas empresas que se tendrían que instalar aquí o habría que hacer ciertas reformas para que hubiera más facilidad para crear una empresa rápidamente en España yo soy un defensor de lo que se llama la autopista administrativa que es entre otras cosas lo que un estado como Francia está ofreciendo para París sin estos debates ridículos sobre si los liberales pueden o no pueden participar en el sector público que es que es el hecho de que sea fácil sencillo sin cambiar la regulación pero hacer fácil y facilitar que el proceso no sea un batiburrillo administrativo y burocrático y mientras estos señores del PSOE contratan a siete cargos y asesores entre exsocorristas y teleoperadores que no tienen titulación universitaria los que buscamos en el Ayuntamiento de Madrid los que buscamos lo que siempre hemos buscado un sector público que lo que haga es atraer capital y que lo que sirva es como decía Lord Kings rentabilidad económica real pues lo que estamos aquí es para sumar bueno a ver Carlos socorrista sabes quien cobra lo mismo que tú bueno para que no nos llevemos a engaño dos mil euros más que tú el hermano enchufado de Alberto Garzón que lo han metido en el Ayuntamiento de Madrid con respaldo del Partido Socialista para que sea asesor de Sánchez Mato ese va a cobrar 52 mil 533 euros sobre ese no he escuchado ni una crítica bueno pero yo con todo mi respeto porque ese seguro que es un cargo muy necesario que yo que le tengo mucho respeto a Eduardo yo jamás he entrado en ese tema no entra en ese tema pero no entra en ese tema pero no entra en el currículum siendo asesor en el Parlamento Europeo enchufado la vez por su hermano me parece un argumento me parece un argumento tan falaz el introducir el concepto de que una persona porque defienda un estado eficiente resulta que no tenga no se le permita participar y que se ya y que resulta que es que lo público la defensa de lo público es la defensa de la ineficiencia de lo público voy a recomendar a los espectadores ya que ha suscitado la polémica Juan Segovia que lean una entrevista muy interesante que hoy le ha publicado en el español Daniel Ramírez nuestro compañero Daniel Ramírez en una entrevista en la calle y el titular precisamente de la entrevista es siempre he defendido la sanidad y la educación pública y un subtítulo los libertarios me llaman socialdemócrata y los comunistas neoliberales es que es la bomba para que vean ustedes leanla porque es muy interesante la entrevista y está muy bien estamos de vuelta enseguida antes de despedirnos venga Paula venga cierre el barómetro por favor esta noche gana el no esa palabra que le gustaba tanto a Pedro Sánchez como nos decía algún tuitero gana ese no con un 62% a la pregunta de si es Pedro Sánchez el líder que necesita el PSOE y nos despedimos con dos de sus tweets el de José Luis que dice que Sánchez es el líder perfecto sobre todo para el Partido Popular o el de José Domingo que dice que no es el líder que necesita el PSOE es el que en este caso quiere Pablo Iglesias por eso ha salido a la defensa hoy del líder socialista gracias Paola bueno muchas gracias Daniel Lacalle y de verdad que te deseamos mucho éxito muchísimas gracias y yo creo que sumemos todos para conseguirlo en tu éxito también va el éxito de esta comunidad la verdad que pueda estar en esas partes en las que se les da y que el objetivo al final es que aquí el objetivo final es que lo que tú estabas diciendo es que aquí la idea es crear empleo y atraer capital que no se trata de poner etiquetas ni de hacer eso sino de sumar todos juntos que es lo que están haciendo Francia lo que están haciendo en Alemania lo que están haciendo en Italia muchísimas gracias gracias Daniel gracias Carlos Cuesta hasta mañana en la Marimorena mañana tienen cita con la Marimorena a partir de las 10 de la noche con Luis de Quintos con Luis de Quintos efectivamente que hablará de lo del tema de de todo Soria pero también del libro yo creo que presentó por cierto adiós Cristina López hasta el sábado el domingo por la mañana en COPE no se lo pierdan fin de semana y Antonio Martín hoy no hemos podido dar los titulares del diario seguro que va muy interesante aquí en la van yo no doy más de sí mi memoria es finita Isabel Díaz Ayuso gracias Juan Segovia también gracias a ti y a Antonio Aranjo gracias y a ustedes por supuesto por la atención que nos han prestado que pasen buena noche y disfruten de detrás de la verdad venga